el cerebro consciente el concepto de campo neuronal y de su expansión e interacción con el espacio es la contraparte paradigmática científica de la conciencia de unidad quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones sabe que su cuerpo las contiene en tal forma que en su percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes pero interconectados ni tampoco el observador y lo observado como dos realidades separadas y dicotomizadas más bien una es la realidad y ésta no admite separaciones el cuerpo orgánico es un modelo del cuerpo universal y por tanto en su funcionamiento está la clave para comprender el resto una célula está inmersa dentro de una matriz energética que la nutre y de la que forma parte indisoluble nada es azar para una célula vista desde la perspectiva de la integridad corporal y de su cúspide la conciencia de la misma forma acontece con esta última la que vislumbrada desde la perspectiva del cuerpo universal se constituye en célula indisolublemente ligada a otras conciencias formando un todo colosalmente organizado sin embargo desde la perspectiva de la célula individual o de la conciencia corporizada el mundo se presenta como externo caótico y desligado en su fundamento de una unidad orgánica rara vez expandida más allá de la frontera membranosa de la cobertura de la pared celular o de la piel humana no es ausencia de verdadera unidad sino solamente error de perspectiva que se corrige cabalmente cuando aparecen las primeras señales indicativas de una ausencia de azar por ello es tan importante comprender a la matriz del todo como órgano del propio cuerpo y sentir a la conciencia y a la experiencia como manifestaciones de la totalidad en un presente infinito y atemporal la conciencia como la percepción se fundamente sostiene en la existencia de patrones sin embargo no por el conocimiento mismo de los patrones ni por el acceso a todas las leyes de interacción se cursa la vida sino más bien para apoyarse en este conocimiento con el fin de trascenderlo y lograr así la pérdida de la ilusión de separación más allá de la unidad está el ser que no puede explicarse con base en el todo ni siquiera cuando se abandona el intento de considerarlo como emergente y se cae en el conocimiento de un mundo fuera de este mundo en un tao inefable porque la verdadera pregunta es la existencia de cualquier existencia considerando la experiencia a cualquier experiencia como sinónimo de existencia a la pregunta de por qué sentimos no puede responderse con reduccionismos ni con expansiones corporales ciertamente en cualquier experiencia está del todo pero desde el milagroso estado de asombro por la ocurrencia del sentir se conoce que no existe explicación plausible y satisfactoria para la experiencia a tal estado bien podría denominársele pureza o si se prefiere encantamiento cualquier nombre resulta insuficiente para transmitir el milagro del experimentar desde un balcón vacío para aprovechar aquí la afortunada frase de shomi garcía scott pero más allá el planteamiento de la interrogante guarda un misterio aún más profundo porque solamente lo que logra trascender el sentir es el único capaz de vislumbrar su existencia así la pregunta acerca del origen del experimentar siempre se traslada hacia la interrogante acerca de la identidad de quien plantea la existencia de la manifestación es decir hacia el observador quién es el observador cuando se incrementa la coherencia cerebral se obtiene una alteración de la fuerza gravitacional la comunicación directa también se logra cuando ocurre un incremento en la coherencia puesto que estos incrementos equivalen o por lo menos acercan la actividad cerebral hacia la organización misma del espacio es concebible suponer que de fundamento existe un único observador si esto es correcto la sensación de individualidad es tan falsa como la de separación y así el ser la conciencia la experiencia y el tao son la misma realidad reconozco la dificultad que tiene conciliar esta visión del mundo y de la realidad con las sensaciones de individualidad y separación sobre todo cuando la visión perceptual del mundo contiene como elementos siempre presentes la existencia de objetos externos a nuestros cuerpos seres trasladándose en un espacio que parece no pertenecernos como parte de nuestra envolvente corpórea ningún análisis teórico es capaz de alterar nuestra fenomenología perceptual aún cuando a través del mismo podamos concluir que nuestros perceptos son un nivel de resultante final de un proceso que en sí mismo es diferente de de su resultante en otras palabras transformamos una matriz energética indiferenciada en actividad neuronal y después volvemos a transformar a esta en experiencia de tal forma que esta última no constituye en su aspecto relativo la esencia de la realidad sino más bien una de sus posibles transformaciones de esta forma la visión de objetos externos es en realidad la percepción de patrones neuronales que en sí mismos no difieren dimensionalmente del mismo espacio que experimentamos como ajeno a la propia identidad así pues la realidad que consideramos como esencial es ilusoria fuera del nivel de resultante final necesario para crearla lo mismo podría decirse de cualquier contenido de experiencia excepto del experimentar mismo esto último merece una aclaración puesto que es el fundamento de toda esta obra independientemente del contenido del nivel de la experiencia independientemente del carácter ilusorio de las manifestaciones relativas existe algo que no puede considerarse como accesorio y es el fenómeno mismo de la experiencia sea cual fuere su contenido modalidad o carácter ningún análisis teórico es capaz de alterar nuestra fenomenología perceptual aún cuando a través del mismo análisis podemos concluir que nuestros perceptos son un nivel de resultante final de un proceso que en sí mismo es diferente del de resultante en otras palabras transformamos una matriz energética indiferenciada en actividad neuronal y después volvemos a transformar a esta en experiencia experiencia de tal forma que esta última no constituye en su aspecto relativo la esencia de la realidad sino más bien una de sus posibles transformaciones de esta forma la visión de objetos externos es en realidad la percepción de patrones neuronales que en sí mismo no difieren dimensionalmente del mismo espacio que experimentamos como ajeno a la propia identidad así pues la realidad que consideramos como esencial es ilusoria fuera del nivel de resultante final necesario para crearla lo mismo podría decirse de cualquier contenido de experiencia excepto del experimentar mismo esto último merece una aclaración puesto que es el fundamento de toda esta obra independientemente del contenido y del nivel de la experiencia independientemente del carácter ilusorio de las manifestaciones relativas existe algo que no puede considerarse como accesorio y es el fenómeno mismo de la experiencia sea cual fuere su contenido modalidad o carácter a una visión de mí mismo como observador separado de una realidad que se proyecta en mí es en sí misma otra experiencia por lo que la experiencia de sentirme como separado y la de la proyección misma se unifican en el hecho de que ambas son experiencia por lo tanto me parece que resolver el misterio de la creación de la experiencia es dar el primer paso en el camino del verdadero conocimiento esta ha sido mi motivación al escribir este libro antes de terminar este prólogo me gustaría aclarar dos puntos el primero de ellos se refiere a la consideración de unificación como resultante de la activación de la lógica inclusiva o de convergencia en realidad la puesta en marcha de circuitos convergentes no es ni la única ni la principal operación que lleva a la unificación más poderosa que ella es la unificación resultante de cambios dimensionales un buen ejemplo en este sentido es el campo neuronal en su dimensión se unifica la dispersa activación neuronal al incorporarse toda ella a una nueva dimensión que la contiene algo similar acontece en la formación de compuestos químicos resultantes de la combinación de elementos que son contenidos y unificados en la nueva dimensión química el agua unifica los dispersos átomos de hidrógeno y oxígeno en una nueva unidad dimensionalmente diferente de los elementos que la forman la segunda aclaración es para justificar la inclusión del trabajo experimental presentado en el primer apéndice de esta obra en realidad la presentación se debe en parte a la importancia de los resultados y a la elegancia de la metodología utilizada pero sobre todo a que el trabajo inmunológico es un buen ejemplo de interacción entre dos campos el antigénico y el de anticuerpos por ello podría utilizarse como modelo simplificado de la interacción del campo neuronal con el campo sintérgico inicio esta obra con un análisis del espacio las razones que me impulsan a hacerlo así son poderosas en primer lugar porque todo lo que existe ese espacio en diferentes niveles o grados de organización el espacio es base y fundamento del todo y al mismo tiempo es uno en segundo lugar porque de un entendimiento profundo de las características del espacio el tiempo y la materia se podrán comprender en su esencia bastaría con ofrecer las bases conceptuales adecuadas para permitir un entendimiento correcto de lo que denominamos tiempo para que se justificara dedicar el primero y más importante capítulo de esta obra al espacio de acuerdo con gustavo fernández entender y sentir el tiempo es poseer la sabiduría puesto que el espacio se encuentra por detrás de la comprensión del tiempo yo podría añadir que entender el espacio es poseer la clave de la sabiduría han existido muchos intentos por desentrañar el misterio del espacio kant por ejemplo consideraba al espacio como apriorístico y dado tanto el tiempo como el espacio eran para él las bases genéticamente establecidas sobre las cuales se construía el mundo fenomenológico el concepto de espacio kantiano era de una abstracción impresionante por su pureza un argumento como el de considerar que quitando o destruyendo todo objeto material toda entidad orgánica todo lo que no es nos es dado por percepción o pensamiento el espacio permanecería permitió a kant considerar a este último como fundamento indestructible de la realidad otros pensadores han ido más lejos en su entendimiento del espacio ouspensky por ejemplo hablaba de espacios de diferentes dimensiones mencionaba la existencia de espacios dentro de otros espacios como peces en un estanque son memorables sus famosos análisis de universos de una dos tres cuatro y cinco dimensiones y su idea de que estos universos son así percibidos por entidades que se desarrollan al adquirir conciencia de la existencia de las mismas dimensiones el análisis de ouspensky indica que el espacio en sí mismo es multidimensional y que se manifiesta en forma diferente para quien posea la capacidad de verlo en sus diferentes dimensiones así nosotros seres tridimensionales somos capaces de percibir y concebir al espacio como poseedor de tres dimensiones una entidad tetradimensional incluiría en una sección de su universo a nuestro espacio percibiendo el tiempo como dimensión espacial de esta forma un universo tetradimensional incluiría el pasado el presente y el futuro en un todo espacial la visión de ouspensky provino de hinton dun y gurdjieff un ejemplo que ayuda a comprender toda esta concepción del espacio sería concebir a un ser bidimensional visto desde una perspectiva tridimensional este ser hipotético a pesar de que ouspensky no lo considerara como tal pues identifica a ciertos seres como entidades con percepción bidimensional viviría en un plano y percibiría líneas y superficies más no volúmenes viviendo en un plano no se daría cuenta de que todo lo que transecta al mismo pertenece a un universo más unificado si una mano fuese apoyada en su plano fenomenológico vería de ella cinco círculos independientes y jamás imaginaría que estos se unen en el universo tridimensional formando una mano así nosotros no vemos la unicidad del mundo tetradimensional y por tanto no somos capaces de percibir el origen común de entidades que fenomenológicamente vemos como independientes nuestro presente es una sección de un espacio tridimensional de la misma forma que el plano en donde se apoyan los dedos es una sección de un espacio tridimensional es clara en el pensamiento de ouspensky y su escuela la íntima relación que existe entre el tiempo y el espacio una transformación del tiempo a una dimensión espacial es el secreto para el cambio dimensional la víbora ser bidimensional para ouspensky no es capaz de percibir volúmenes interpreta como tiempo lo que en otra dimensión sería tridimensional si un cubo le es presentado movimiento este animal verá una serie de planos en cambios complejos de localización pero ser incapaz de unificar estos planos en un todo volumétrico similarmente nuestra visión de un ser humano o de un árbol contiene implícita pero no explícitamente la percepción de su devenir esa es la limitación de nuestro sino tridimensional como entidades tetradimensionales seríamos capaces de tener una visión del árbol en su historia desde la semilla hasta su desintegración como un cuerpo sólido tetradimensional el mundo no sería secciones tridimensionales de lo tetradimensional sino esto último y todo por la transformación del tiempo en espacio hubo una época en la que el hombre percibía el espacio en dos dimensiones el descubrimiento de la tridimensionalidad o al menos su esquematización lo realizó leonardo da vinci al descubrir las leyes de la perspectiva es interesante que no muy lejos de este desarrollo otro de las mismas repercusiones surgió con el descubrimiento newtoniano de la gravedad todos antes y después de newton permanecemos pegados a la tierra pero nadie antes de newton se había percatado de ello la relación entre espacio tiempo y gravedad se aclarará conforme se avance en esta obra por ahora sólo cabe asombrarse de que como descubrimiento conceptual el mundo tridimensional y la existencia de la fuerza gravitatoria no estuvieron muy alejados en el tiempo la relación es pues lo dado e indestructible lo multidimensional manifestado como sección restringida lo asociado en forma misteriosa con el tiempo o lo percibido como transparente nulidad pero realmente es así es factible un análisis del espacio que difiera de la concepción kantiana y que supere la visión newtoniana y la de auspensky tal análisis fue hecho en parte por einstein al considerar al espacio como curvo al analizarlo como entidad concreta que cambia sus características fundamentales de acuerdo con influencias gravitatorias o temporales el espacio como curvado en la cercanía de un campo gravitacional es el espacio visto desde otra dimensión extra o supra espacial ya no es el espacio como categoría apriorística a la manera kantiana o el espacio de varias dimensiones como lo vio auspensky es el espacio como entidad organizada al menos este es el punto de referencia que se manejará aquí el espacio como red energético organizada espacio como base y fundamento de la percepción organizada pero basta ya de preámbulos iniciemos nuestro análisis tomando como punto de inicio y referencia la percepción humana comencemos por nosotros mismos y veamos qué nos podemos ofrecer el espacio es transparencia es lo que como contenedor incluye en sus diferentes porciones objetos materiales que nuestra percepción se encuentran en diferentes localizaciones una pelota sólida localizada en el espacio y diferenciada de éste por su carácter concreto lo curioso lo extraordinariamente curioso de este ejemplo o de cualquier otro que intente describir la diferencia entre la transparencia y la opacidad entre lo sólido y lo intangible es que el contenido de todo lo material es precisamente ese espacio que consideramos diferente en fundamento y en esencia de la materia el espacio contiene a la materia en cada uno de sus puntos la prueba de ello es nuestra capacidad de ver vemos espacio y ese espacio es el que contiene lo material cuando nos acercamos a un objeto y percibimos cómo este aumenta de tamaño lo que hacemos es seguir viendo espacio pero ahora con más contenido del objeto analicemos los con un ejemplo me asomo a la ventana afuera hay un árbol y lo distingo del espacio que lo contiene la diferencia reside en que el espacio es nada y el árbol es algo pero qué es lo que en realidad veo veo el espacio que contiene el árbol mi retina es incapaz de tocar la corteza las hojas y el tronco del árbol mi retina ve espacio que es donde se encuentra la información acerca del árbol es un espacio pequeño apenas del tamaño de la zona de mi retina que transforma al espacio en señales nerviosas por tanto el espacio es sólo transparente en mi construcción del lugar que me separa del objeto en otras palabras normalmente veo la zona del espacio que transecta mi retina en esta zona está la información que me hace percibir el espacio como transparente la información acerca de la distancia que me separa del árbol y el árbol mismo es una zona que se repite que es redundante y de la cual sólo puedo transformar lo que en verdad entra en contacto conmigo vamos a verlo en otro ejemplo estoy sentado en un jardín y un mosquito vuela cerca de mí el punto del espacio que transecto cambia por el vuelo del mosquito y por ello soy capaz de ver a este insecto si me muevo del lugar sigo viendo el vuelo del mosquito si me vuelvo a mover y lo hago un millón de veces seguiré viendo el vuelo del mosquito qué significa esto significa que cada uno de los puntos del espacio está conectado entre sí y que un cambio en una de sus porciones afecta todo el mosquito está en el espacio y es espacio el pez en el agua es una imagen clara en este sentido el agua es el espacio y ese espacio se mueve con el nado del pez cualquier instrumento suficientemente sensible colocado en la cercanía del pez detectaría vibraciones ondulaciones cambios de presión y corrientes en el agua el espacio que para el pez es transparente para el instrumento es una red cuasi sólida e interconectada en todas sus porciones si lo que vemos es espacio y cada uno de sus puntos contiene los objetos deberíamos poder contestar la pregunta acerca de cómo los contiene de eso ya se ha encargado la física y en uno de sus capítulos la holografía óptica está la respuesta como base de la técnica holográfica se encuentra el hecho de que la información visual acerca de un objeto está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de las ondas electromagnéticas que el objeto refleja esto es sólo parcialmente cierto puesto que la luz no es solamente ondas electromagnéticas sino fotones ondas sin embargo para nuestros fines es suficiente considerar la magnitud y las diferencias de fase de la luz reflejada por un objeto como fundamentales para la dinámica perceptual decía pues que la información acerca de un objeto tridimensional e iluminado está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de ondas punto del espacio que rodea al objeto contiene además de otras cosas esa información por tanto desde cualquier punto del espacio es posible ver al objeto pero de nuevo lo que se percibe ese espacio conteniendo esa información o más bien la transformación complejísima de esa información dicha información la realiza la retina y el resto del sistema nervioso visual en otras obras psicofisiología del aprendizaje nuevos principios de psicología fisiológica y los fundamentos de la experiencia ya he analizado esa transformación por lo tanto no repetiré aquí los detalles de ella baste decir que a través de millones de años de evolución hemos desarrollado una serie de mecanismos neuronales los cuales aplicando una lógica algorítmica decodifican la información contenida en cada punto del espacio y la transforman en un campo energético el cual interactuando con la organización del espacio da como resultado la aparición de una imagen volviendo al espacio este es entonces información organizada en cada uno de sus puntos es también una red energética interconectada entre sí de la que somos capaces de decodificar solamente porciones aisladas y restringidas es decir una red energética interconectada entre sí nuestra incapacidad para ver todos los puntos del espacio en forma simultáneos es sólo carencia de mecanismo y falta de entrenamiento cuál de los dos es más importante no lo sé algunos dicen que el mecanismo existe y que lo único que nos falta es el entrenamiento adecuado para echarlo a andar sea lo que fuere lo cierto es que nuestra capacidad perceptual aunque extraordinaria sólo nos permite decodificar lo que nuestra retina transecta pero aún de la porción que transectamos no obtenemos ni decodificamos toda la información que contienen por la incapacidad de nuestros receptores para responder a longitudes de onda y a partículas fuera de un rango relativamente restringido no vemos ondas de radio rayos cósmicos el infrarrojo ni el ultravioleta el resto esto es lo que sí es capaz de activar nuestros receptores debe ajustarse a un grado de organización tal que extendiéndolo o mejor dicho sobrepasándolo sólo resultaría en transparencia vamos a verlo con un ejemplo de nuevo para que se vea un árbol la organización de la información espacial dada por éste debe ser adecuada para el mecanismo cerebral encargado de decodificarla si la complejidad de esta organización sobrepasa un límite la imagen es caótica o no hay imagen un sujeto ciego de nacimiento por cataratas que operado vuelve a ser capaz de estimular sus receptores retinianos percibe un caos absoluto aprendemos normalmente a decodificar la información organizada y de ahí construimos nuestras imágenes si transponemos todas estas consideraciones al espacio de la materia varias conclusiones se clarificarían por un lado acerca de la transparencia del espacio y la opacidad de los objetos deseamos antes que somos incapaces de percibir y decodificar en forma simultánea a todo el espacio que lo que usualmente hacemos es manejar sólo la porción que transecta nuestra retina y que esta porción se transforma en visión de espacio transparente y percepción de objetos sólidos la diferencia entre la transparencia y la sólidez es no más y no menos que el grado de organización el espacio transparente es demasiado complejo en su organización para poder algoritmizar a esta lo que llamamos materia en cambio es menos compleja y más fácil de reducir a un algoritmo si la facilidad o dificultad de reducción algoritmica es una medida de organización entonces un objeto material percibido como sólido y un espacio transparente se ven así porque en la porción del espacio que contiene información de ambos el primero objeto material se representa por una organización que somos capaces de manejar y el segundo espacio transparente se representa por una organización tan compleja que somos incapaces de decodificar en otras palabras y ya en un contexto más general la materia es una organización del espacio que el cerebro humano y el de otros animales es capaz de decodificar y reducir a un algoritmo neuronal mientras que lo que llamamos transparencia y ausencia de materialidad es una organización del espacio tan compleja que no somos capaces de decodificar ya desde aquí podemos afirmar con seguridad certera que la diferencia entre espacio y materia es producto de la actividad cerebral puesto que en realidad espacio y materia son parte de un continuo que difiere en organización y complejidad vemos un objeto material cuando nos ponemos en contacto con aquellas zonas del continuo espacio materia que somos capaces de organizar vemos espacio transparente cuando no somos capaces de descubrir y decodificar una organización energética que sobrepasa nuestra capacidad de organización he hablado de la algoritmización como medida de organización y de la decodificación como capacidad de reducción algorítmica qué quiere decir todo esto en particular qué es espacio organizado y con qué parámetros se puede definir y medir su organización estas preguntas son fundamentales pues de su contestación adecuada dependerá el entender fenómenos tales como el tiempo el espacio la materia y lo que denominamos gravitación la química es extraordinariamente profunda en su capacidad algorítmica por ello un ejemplo simple tomado de esa disciplina ayudará a comprender los conceptos de algoritmización decodificación decodificación y organización supongamos que tenemos ante nosotros una muestra de agua y otra de ácido desoxirribonucleico ambos son compuestos organizados es decir capaces de ser reducidos a una fórmula algorítmica para el agua esta será la representación tridimensional de dos hidrógenos y un oxígeno repetida miles de millones de veces la fórmula H2O o su representación espacial son algoritmos que nos permitirán combinando adecuadamente los elementos químicos representados obtener la muestra original de esta manera un algoritmo puede definirse como una fórmula simbólica que permite reconstruir el compuesto original la organización del agua es la forma como están relacionados e interactuando en forma redundante los elementos que la constituyen la decodificación de la organización agua consiste precisamente en su representación algorítmica organización decodificación y algoritmo quedan así definidos mutuamente la complejidad de una organización se mide por el número de elementos que la constituyen por sus interacciones y por la complejidad del algoritmo necesario para representarlas el ácido desoxirribonucleico formado por cadenas complejas de aminoácidos es una organización más compleja que el agua por todas las razones antes expuestas el número de elementos que lo constituyen sus interacciones mutuas y por tanto el algoritmo necesario para representarlo son mucho más complejos que los del agua exactamente la misma situación impera con respecto al espacio el cerebro recorre la información espacial y transforma la organización inherente a ella en uno o en una serie de algoritmos los objetos materiales son más fáciles de algoritmizar que el espacio por tanto aquellos aparecen como imagen concreta mientras que éste es transparente e intangible las operaciones de algoritmización comienzan con la transducción retiniana y terminan con la activación de circuitos de convergencia los cuales concentran en estructuras polisensoriales códigos lógicos neuronales que representan la organización del continuo espacio-materia en el lenguaje cerebral el espacio en su organización se nos muestra como organizado siendo la materia localizaciones de su contenido que difieren en organización del resto del mismo podríamos pensar en una telaraña gigantesca en la cual es este mismo espacio que nosotros percibimos desde uno de sus puntos con la diferencia de que la imagen de telaraña que ese punto contiene proporciona información acerca del resto de la red la concepción kantiana del espacio manifiesta implícita o explícitamente el carácter inflexible del mismo la consideración de su existencia apriorística indica que el espacio nos es dado como tal y que ningún proceso de aprendizaje puede o podría modificarlo para el espacio abstracto que Kant concibió lo anterior es absolutamente cierto sin embargo para el punto de vista que estoy manejando la característica aplástica de la percepción espacial no existe en otras palabras el espacio se transforma en materia y se ha transformado en ella filogenética y aún ontogenéticamente hablando se aprende a detectar organizaciones espaciales específicas y en este aprendizaje reside la evolución perceptual probablemente los seres humanos que vivieron en este planeta hace millones de años veían como espacio transparente algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido a percibir como objetos materiales y viceversa probablemente en algunas etapas del desarrollo de la humanidad los hombres veían como objetos materiales lo que nosotros en la actualidad vemos como espacio transparente en la edad media por ejemplo era conocimiento y experiencia común y compartida la percepción de ñomos espíritus y apariciones etéreas en algunas tribus del amazonas en nuestros tiempos los indios son capaces de solidificar perceptualmente el espacio y utilizar esta visión para levitar por tanto la percepción del espacio y la visión de objetos materiales se modifica con el aprendizaje si un objeto material es espacio organizado este aprendizaje consiste en la capacidad de detectar esta organización específica otro ejemplo de la capacidad de materializar perceptualmente el espacio es la visión aural o del aura existen técnicas de entrenamiento con las cuales un sujeto puede aprender a percibir auras estas no son sino organizaciones espaciales que para el común de la gente permanecen sin ser codificadas y por tanto no percibidas en general estas técnicas implican la seguridad en la existencia de los fenómenos por percibir y en un incremento de la sensibilidad de decodificación de la misma forma en la que es posible materializar el espacio también es factible realizar la operación opuesta es decir desmaterializarlo el espacio visto como organización energética puede ser estudiado como aquí partiendo del funcionamiento y de la fenomenología perceptuales las características de su organización mencionadas hasta este momento pueden ser resumidas en los siguientes puntos 1. La organización del espacio es variable 2. Esa variación se manifiesta en los casos extremos como la aparición de objetos materiales 3. La organización del espacio es la forma en la cual la información está contenida en el mismo 4. Cada punto del espacio al variar afecta a los demás puntos 5. El contenido de información en cada punto del espacio es relativamente redundante 6. La organización del espacio puede ser a tal grado compleja que ningún mecanismo conocido sea capaz de decodificarla 7. El cerebro es el que crea la transparencia del espacio y la materialidad de los objetos 8. Cuando la decodificación se produce aparece la materia 9. No existe espacio vacío Este último punto merece una explicación supongamos que un astronauta flota en medio del espacio en un punto alejado cientos de años luz de cualquier estrella supongamos además que los más destallados y finos análisis no demuestran que en ese punto del espacio existe algún compuesto químico o aún alguna partícula elemental desde el punto de vista químico y aún físico ese espacio podría considerarse vacío sin embargo el astronauta es capaz de ver estrellas desde su localización la porción del espacio que transecta su retina está organizada y llena de información por lo tanto no es un espacio vacío otro punto merece aclaración la solidificación y materialización del espacio tiene diferentes grados o niveles perceptuales estos van desde la visión nebulosa de la evaporación de un lago hasta la aparición metaloide de una esfera de plomo como decíamos antes la capacidad de detectar la organización del espacio y por lo tanto de transformar su transparencia en perceptos puede ser sometida a entrenamiento el aprendizaje de la pintura es una de las técnicas otra es la atención focalizada en objetos de constitución compleja una roca o una nube vista en forma concentrada y durante un tiempo largo se convierte en visión de caras animales formas esculturales y aún en secuencias de imágenes significativas cada vez más complejas en estas el sistema nervioso aprende a organizar una serie de elementos desconectados entre sí en un todo perceptual significativo tribus que utilizan alucinógenos frecuentemente pueden llegar a un grado de maestría en su capacidad de percibir organizaciones espaciales todas estas técnicas tienen en común un incremento en la capacidad de algoritmizar elementos perceptuales de percibir en forma simultánea un conjunto de porciones del espacio y de incluir a varios elementos perceptuales dentro de un todo más amplio e inclusivo si cada punto del espacio contiene información acerca de todo el resto y no somos capaces de ver más de un punto que sucedería si nuestra visión fuese de un simultáneo ver todos los puntos seguramente el espacio cambiaría ante nuestros ojos podríamos verlo todo como un observador externo ve la piscina llena de agua en la cual un pez nada tan productiva sería nuestra visión que aprovechándola podríamos volar como la capacidad perceptual de algunas tribus de indios del amazonas o como los tibetanos estos últimos son capaces de solidificar espacio perceptual y de transformar pensamientos en realidades materiales pero esto no debe asombrarnos ya que los objetos materiales que vemos son en realidad producto de nuestro pensamiento volviendo al espacio la visión simultánea de sus puntos de organización nos haría dueños de una capacidad extraordinaria en nuestra vida humana sería posible con esta visión ver las influencias directas de un evento espacial sobre otro en la actualidad eso hacemos pero en forma muy restringida lo hacemos con solo una porción limitada del espacio una imagen clara en este sentido es la de ver un pájaro volando como ya vimos antes si un animal se encuentra a 100 metros de nosotros y podemos ver su vuelo quiere decir que este vuelo afecta al espacio que transectamos modifica la organización de punto de espacio que toca nuestra retina y esa modificación lleva en sí la representación codificada del vuelo del ave por lo tanto si somos capaces de percibir el efecto de una porción de espacio sobre otra y por ello de percibir la conexión entre ambas pero el vuelo del ave no solo modifica la porción del espacio que vemos sino todo el espacio si al pájaro lo conceptualizamos como un punto matemático en movimiento todo alrededor de ese punto cambia en su organización por ese movimiento en realidad es como si a partir de ese punto del espacio se expandiesen esferas de cambio afectando el espacio en todas sus dimensiones si fuésemos capaces de ver en forma simultánea todos los puntos del espacio de la misma forma que vemos uno lo que aparecería a nuestra vista serían esas esferas en expansión alterándolo todo de nuevo la imagen del agua es adecuada una piedra cayendo en el centro de un estanque forma ondas circulares que se expanden en todas las direcciones cuando la piedra se sumerge en el líquido todas y cada una de las zonas de este último son alteradas por el movimiento de la piedra lo mismo sucede en el espacio pero no somos capaces de verlo y no lo somos porque la organización del espacio transparente es tan compleja que desafía los procesos de decodificación que poseemos en realidad ver un objeto material es posible por la sencilla razón que este es una alteración de la organización del espacio en varios de sus puntos simultáneamente es como si un gran espacio disminuyera la sintergia en su organización o se simplificara de tal forma que nuestros mecanismos cerebrales lograran decodificarlo la visión de un espacio materializado es precisamente la visión simultánea de varias porciones sintérgicamente organizadas la posibilidad de detectar esa sintergia en el espacio transparente nos haría percibir lo que ese espacio esconde detrás de su transparencia quiero hacer hincapié en que la materialización del espacio no es un evento esotérico sino que por el contrario constituye la forma normal y cotidiana de ver los objetos solamente una extensión de esa capacidad normal es la que nos permitiría percibir lo que en otras edades niveles y culturas era percepción normal es decir la extensión de la materialización perceptual hacia el espacio transparente hasta aquí hemos hablado del espacio dado por percepción visual y hemos desarrollado ciertos conceptos basados en la abstracción de este procesamiento visual pero obviamente el espacio no solo es organización luminosa sino que también está organizado por partículas químicas viajantes olores y viento por lo menos el espacio atmosférico similares aunque más restringidas cogniciones se aplican al estudio de la organización del espacio olfatorio o al de partículas elementales y ondas de radio dada la cantidad increíblemente grande de información que cada punto o porción del espacio contiene es predecible que en un entrenamiento adecuado de la decodificación y análisis de la misma incrementaría en varios órdenes de magnitud la capacidad cognoscitiva y perceptual del hombre el cerebro está organizado por circuitos neuronales complejos que han alcanzado su desarrollo actual después de millones de años de evolución todo está previsto en el cerebro para decodificar y analizar el espacio en la forma como lo hacemos actualmente es posible considerar a la organización cerebral como una especie de materialización lógica del espacio al menos esta consideración es adecuada si tomamos en cuenta la forma como el cerebro ha evolucionado un ejemplo es la retina su tamaño y funciones lógicas se han determinado en mayor o menor medida por la forma en la que el espacio está organizado la porción de espacio que es capaz de activar los circuitos más azarosa en sus dimensiones bastaría con que la retina fuese del doble o triple del tamaño para que la percepción del mundo se alterara significativamente probablemente tales incrementos de dimensiones retinianas provocarían visiones duplicadas o triplicadas de objetos esto sería así necesariamente si el resto del sistema visual no concentrara algorítmicamente la información visual aún el tamaño actual de la retina debería producir visiones hiper duplicadas de los objetos porque el mínimo tamaño del espacio suficiente para contener la información que manejamos es muchas veces menor que el tamaño retiniano de hecho la salida retiniana lleva información redundante del universo esta información no es percibida como redundante porque en las porciones centrales del sistema nervioso operaciones de inclusión manejan la redundancia hasta lograr que ésta no sea percibida como tal la prueba de la redundancia de información óptica es el hecho de que una lesión de 98,5% de las fibras del nervio óptico no es suficiente para afectar la discriminación perceptual compleja en el gato ahora y más adelante analizaré la forma como la redundancia de información es manejada neuronalmente para dar lugar a una experiencia unificada baste decir aquí que una de las características sobresalientes del manejo cerebral de la información son las llamadas operaciones de inclusión por convergencia en estas señales dispersas transmitidas a través de muchos canales neuronales son concentradas en unidades convergentes de tal forma que en estos últimos se desarrollan códigos neuronales lógicos que contienen en forma concentrada lo que antes de su activación era información dispersa y redundante este manejo inclusivo es una extensión cerebral de las operaciones inclusivas naturales estas han acompañado la evolución de sistemas complejos como una fuerza o energía constante y siempre activa esta misma fuerza es la que formó la primera unidad inclusiva el átomo a partir de la organización de un conjunto de partículas elementales más adelante contribuyó a organizar varios átomos en una nueva unidad de inclusión la molécula de aquí los compuestos complejos surgieron como nuevas unidades de inclusión la célula representa una etapa grandiosa y emergente en este mismo proceso formada por millones de elementos sabiamente organizados la célula como unidad inclusiva gestáltica e hipercompleja lleva consigo una propiedad no contenida en sus elementos constitutivos lo que denominamos vida el mismo proceso inclusivo hizo que una organización celular compleja diese lugar a una nueva unidad inclusiva el tejido de aquí en orden ascendente el órgano y por último el organismo todo cada nivel de inclusión representa la aparición de propiedades nuevas no contenidas en los tabiques que lo forman la conciencia como propiedad emergente sería el pináculo de toda una organización inclusiva curiosamente el espacio muestra una organización inclusiva similar aunque basada en diferentes operaciones cuando mencioné que un punto o porción del espacio contiene en una organización informacional compleja en forma hiperconcentrada cantidades gigantescas de información pensaba en este ordenamiento inclusivo cerebral y natural trasladándolo a la organización espacial por ello el cerebro puede considerarse como una materialización lógica de la organización del espacio es interesante especular acerca de una de las resultantes de las similitudes espaciales y cerebrales y sus transformaciones un patrón natural que implica una secuencia de eventos ordenados se reproduce en niveles diferentes en la actividad celular y en el procesamiento consciente de la información algo así como un continuo espacio célula cerebro aparece como resultante de transformaciones dimensionales de contenidos lógicos esto ya lo sabían los escritores del I Ching quienes encontraron una semejanza espectacular entre lo que sucede en la naturaleza y lo que sucede en la conciencia la postulación de que todo esté interconectado dentro de una red energética mutuamente estimulada podría explicar tales semejanzas ya veremos más adelante que la postulación de un campo energético neuronal en expansión en el espacio podría explicar las relaciones mutuas entre actividad cerebral y organización del espacio por ahora es suficiente afirmar que a un nivel fundamental todo está basado en lo mismo y todo es lo mismo patrones energéticos en diferentes grados o niveles de organización el espacio sobre todo está constituido por patrones energéticos organizados por supuesto que cabe preguntar en dónde se encuentran tales patrones qué es lo que los sostiene contiene y cómo se nutren la última pregunta es relativamente fácil de contestar el hombre el mundo vegetal una estrella un emisor de ondas electromagnéticas y en general cualquier cuerpo material nutren al espacio en su organización misma de hecho prácticamente todo este capítulo ha tratado acerca del espacio en su contenido energético la pregunta acerca de qué es lo que contiene todos estos patrones es más difícil de contestar de hecho todos los intentos por definir o aún describir al contenedor han resultado infructuosos aún la hipótesis acerca de la existencia del éter como sustancia base del espacio ha sido puesta en duda por la invarianza de la velocidad de la luz se creía que el éter era arrastrado por la tierra y por tanto que la velocidad relativa de ésta afectaría la velocidad de la luz medida a favor o en contra del movimiento terrestre el hecho de que no se encontrara diferencia alguna en estas mediciones puso en duda de que el éter es arrastrado por la tierra o el éter mismo como posibilidad el contenedor es el espacio kantiano lo apriorístico y fundamental su realidad es más cognoscitiva que física más conceptual que concreta en sí mismo es espacio organización energética contenedor y contenido simultáneamente volviendo a la organización del espacio un instrumento excelente para visualizar a ésta desde una perspectiva objetiva es una cámara fotográfica de preferencia un modelo antiguo cuyo diafragma pueda variar en un rango extenso supongamos que frente a un paisaje colocamos nuestra cámara con un diámetro de diafragma de un milímetro tomamos una fotografía y apuntando en la misma dirección movemos la cámara un milímetro y fracción la nueva vista será de la porción del espacio de un milímetro de diámetro separada de una fracción de un milímetro del punto del espacio de un milímetro de diámetro de la primera fotografía a pesar de que las dos fotografías provienen de dos puntos del espacio independientes entre sí que además están separados de otra porción del espacio de una fracción de milímetro darán lugar a dos imágenes prácticamente idénticas esta es una demostración de la redundancia de la organización del espacio al igual que el ojo la cámara registra la información que pasa por la apertura de su diafragma en otras palabras registra la organización del espacio limitado por el diafragma la información contenida en ese espacio cuántica en el sentido de existir un límite inferior debajo del cual la imagen de un paisaje deja de serlo en otros términos es posible plantearse la siguiente pregunta cuál es la mínima porción de espacio capaz de contener la suficiente información como para dar lugar a una imagen específica o si se quiere cuál es la dimensión de espacio mínima capaz de contener todo el algoritmo espacial de un objeto o de un paisaje debe existir un mínimo al cual denominaré quantum de espacio mientras más nos aproximemos a un determinado quantum de espacio habrá menor redundancia de información si el diámetro del diafragma sobrepasa en muchos órdenes de magnitud un determinado quantum de espacio habrá mayor redundancia del algoritmo necesario para reconstruir la imagen específica asociada con ese quantum quizás esto explique el aumento en profundidad de campo asociada con una disminución del diámetro de un diafragma es necesario desde aquí aclarar el concepto de sintergia el término sintergia proviene de síntesis y energía y se refiere a la organización de la información en cualquier espacio y se refiere a la organización de la información en cualquier espacio en el cual se manifieste algún grado de convergencia si un punto de un espacio contiene información concentrada acerca del resto ese espacio posee una organización sintérgica las porciones de un espacio sintérgico en las cuales cada uno de sus puntos o cuanta contienen mayor concentración informacional son las porciones de mayor sintergia de ese espacio un ejemplo en este sentido es una porción de espacio intergaláctico alejada de cualquier estrella en este extremo de alta sintergia del espacio un punto de dimensiones infinitesimales contendrá información gigantesca acerca del resto del universo si partimos de este espacio y nos acercamos a una estrella lo que observaremos es que los puntos de espacio cercanos a la estrella contienen menos información este sería una porción de espacio de menor sintergia el extremo de menor sintergia sería la estrella del ejemplo o cualquier otro objeto material una de las características de un espacio de alta sintergia además de la elevada concentración informacional en cada uno de sus cuanta es su alta redundancia un buen ejemplo en este sentido es la aparente inmovilidad de objetos muy alejados de un observador a pesar del movimiento de este último la visión de la luna desde un automóvil en movimiento es característica y su aparente inmovilidad se explica por la elevada redundancia de los cuanta que el observador transecta en cambio en un espacio de baja sintergia la redundancia es mínima existen otras características de la sintergia que se analizarán más adelante en los volúmenes de esta serie el espacio la conciencia psicofisiología de la conciencia 3 baste decir aquí que lo que llamamos fuerza gravitacional y tiempo son alteraciones de la organización sintérgica un aumento en la fuerza gravitacional no es más que una reducción de redundancia informacional y un decremento de concentración informacional en cada cuantum de un espacio una disminución de fuerza gravitacional está dada por un incremento de redundancia y un aumento en la concentración informacional en cada punto del espacio el tiempo a su vez transcurre más lentamente en un espacio de alta redundancia es decir alta sintergia y más rápidamente en un espacio de baja sintergia del tiempo y el espacio cualquier cambio en la organización del espacio se manifiesta como tiempo el tiempo es entonces una alteración en la organización del espacio en un experimento considerado como clásico dos físicos midieron con sendos relojes atómicos sincronizados el transcurrir del tiempo cerca y lejos del campo gravitacional terrestre encontraron que el tiempo transcurre más lentamente en la lejanía relativa de la superficie del planeta que en la cercanía de la misma puesto que existe un continuo espacio-materia en la interfase de ese continuo existe un cambio en la organización del espacio y por lo tanto el tiempo transcurre más o menos rápidamente en diferentes porciones de la organización espacio-materia ya mencioné la existencia de un quantum de espacio y lo definí como la mínima porción de este capaz de contener información dije que el quantum de espacio cambia de dimensiones dependiendo de la cantidad de información que se encuentre algorítmicamente representada en el mismo si aplicamos el mismo criterio a la información reducida en el quantum nos encontramos que existen cuanta de diferentes grados de extensión formando un continuo infinito en otras palabras una mesa puede verse a través de un orificio de un milímetro de diámetro colocado metro de ella el quantum de espacio para la mesa será ese milímetro colocado a esa distancia si el milímetro se colocara más cerca de la mesa no lo abarcaría completamente si se colocara más lejos abarcaría más que la mesa por lo tanto la mesa converge a esa porción de espacio después de atravesar un metro de espacio pero la porción que ocupa la mesa es otro quantum de espacio para información mucho más extensa en otras palabras una porción de espacio del tamaño de la mesa contiene la máxima información posible acerca de otros objetos colocados a cierta distancia de la misma y por ello la porción de espacio que ocupa la mesa es también la mínima capaz de contener toda la información acerca de un objeto más extenso colocado a mayor distancia esto es lo que quiero decir cuando hablo de diferentes niveles cuánticos del espacio es posible concebir la organización del espacio en cada uno de sus mínimos puntos como un cono si este cono de longitud infinita es visto en cada uno de los planos circulares que lo forman estos contienen hacia la dirección del pico información más algorítmicamente organizada es decir la porción de un milímetro de diámetro capaz de contener a la mesa contiene también en forma de código algorítmico el cuantum del cuantum del cuantum de la mesa por tanto una organización convergente en la que cada porción contiene mayor inclusión concentrada de información es parte de la organización del espacio la organización cónica del espacio cambia como un todo en la cercanía de un campo gravitacional esto es lo mismo que decir que el espacio se curva en presencia de un campo gravitacional el proceso inclusivo en el espacio cambia al aparecer la materia en esta última un punto restringido no contiene información acerca del todo es decir un punto de la mesa no contiene el algoritmo de la mesa toda en la materia todo objeto actúa como quantum mínimo de espacio esta es una diferencia entre espacio y materia en el primero todo es más complejo redundante y contenedor de más información en la materia todo es menos complejo redundante y menos contenedor de información nosotros que vemos puntos del espacio de un tamaño muy restringido recreamos en ellos imágenes que no son otra cosa que reconstrucciones de los cuanta de los cuanta de los cuanta o si se prefiere inclusión ascendente en cantidad informacional volviendo a la comparación entre cerebro y espacio la fisiología actual considera que el cerebro es consciente como propiedad emergente resultante de su organización complejidad número de elementos interactuantes y procesos lógicos de inclusión y otros el espacio parece ser igualmente o más complejo en su organización que el cerebro estar organizado en forma semejante a éste y poseer una lógica algorítmica también similar de acuerdo con la concepción de la conciencia como emergiendo de una complejidad suficiente el espacio debería ser consciente aún más consciente que un cerebro el cual en última instancia no es más que una materialización del espacio a medida que se asciende de nivel en nivel de cuanta y se analiza el flujo informacional que ocurre a través de los niveles una ecuación como adquiere un sentido extraordinario si la energía significa espacio no energía entonces esta es la ecuación del flujo informacional a través del continuo espacio materia la transformación del espacio en materia y de la materia en espacio en función de la velocidad de la luz es una función acelerada es la misma idea aplicada al incremento exponencial de la superficie de los círculos del cono la que hace aplicable tal ecuación con la sustitución de E igual energía por E igual espacio a la consideración del continuo espacio materia pero para que se aclare aún más el significado de la transformación espacio materia es necesario considerar a la luz fenómeno extraordinario la luz viaja a la velocidad máxima permisible en nuestro universo formada por partículas honda sin masa y sin tiempo la luz parecería sólo la manifestación de algo preexistente por ello por ello la palabra viaja la he puesto entre comillas en realidad nada viaja y menos que menos la luz si el espacio es concebido como una red energética hipercompleja la luz sería una manifestación de tal red preexistente varios experimentos favorecen esta visión por ejemplo si la velocidad de la luz es medida con respecto a un punto de referencia en movimiento su velocidad permanece constante a pesar de los movimientos de la referencia esta constancia de la velocidad de la luz es un fenómeno extraordinario y sólo entendible si la luz es considerada como aquí manifestación de la preexistente organización del espacio nuestra visión del mundo es la materialización de la organización del espacio o mejor la expansión de cada uno de sus cuanta mínimos somos por ello tentáculos de dios si el tiempo se concibe como cambio en la organización del espacio el experimento que relataremos luego de este libro es el resultado del cambio del tiempo en el espacio gel dado por la difusión de anticuerpos específicos si el tiempo es cambio en la organización del espacio es posible pensar que su surgimiento se relacione con procesos de interacción energética altamente compleja en particular con los asociados con los mutuos intercambios energéticos entre diferentes cuanta mínimos de espacio tomemos como ejemplo la música la cual constituye un manejo del tiempo el compositor maneja la organización del espacio a través de sonidos estos al expanderse provocan un cambio en el espacio y por tanto crean tiempo el ritmo las secuencias tonales los bajos continuos los alegreto y los piscicatos todos ellos son creadores de tiempo claro que existe una interacción primero del espacio y los cambios musicales que se expanden en él luego entre todo ello y el cerebro creador de sonidos el escucha pero el tiempo en sí no es esta interacción sino su producirse como efecto sobre la organización del espacio un espacio en el que el tiempo se circunscriba y forme parte dimensional intrínseca del mismo es un espacio tetradimensional quiero decir que a las tres dimensiones espaciales se les añade la organización del espacio mismo este espacio en el que el tiempo es la organización o mejor los cambios en la organización del espacio es el espacio al que se referían Ouspensky y Hinton pero un espacio de un tiempo concebidos así incluyen sus cuatro dimensiones en una sola en realidad la organización del espacio es un algoritmo capaz de reconstruir todas las dimensiones posibles por ello al hablar del tiempo como cambio en la organización del espacio hablo de un cambio fundamental ahora bien no existe un solo tiempo sino tantos como categorías de cambios de organizaciones cada morfología energética o estructural afecta la organización del espacio en una forma específica así sucede con la música cuya extraordinaria variedad nos puede indicar la infinita cantidad de tiempos posibles por ser una palabra un sonido una luz o un anticuerpo y un antígeno morfologías energéticas y estructurales expandiéndose en el espacio y por lo tanto afectando su organización todas ellas crean diferentes tiempos en la aparición de dos bandas circulares de antígenos reaccionando con anticuerpos está la manifestación de un cambio temporal específico por cada banda esto es lo que se ha llamado diferente velocidad de difusión un gel es un espacio dentro de otro espacio por lo tanto el tiempo que se altera dentro del espacio del gel es distinto dimensionalmente al tiempo que se crea en el espacio extraterrestre en el espacio de la atmósfera planetaria o en el espacio de un sólido en este último casi no existe el tiempo al menos en los sólidos no radiactivos una masa de concreto es un espacio en el cual casi no transcurre el tiempo en cambio una barra de cobalto radiactivo es un espacio que al cambiar su organización continuamente cambia su tiempo por ello un sólido no radiactivo permanece mientras que un organismo vivo envejece a través del sólido casi no pasa el tiempo en cambio el organismo lo crea es en la interfase espacio materia en donde se crea tiempo por supuesto que el casi que hemos utilizado merece una explicación existen movimientos atómicos incrustaciones de rayos cósmicos efectos gravitacionales y magnéticos sobre un sólido no radiactivo todo ello es un cambio en la organización del espacio del sólido comparado con un sólido el espacio transparente es más sintérgico puesto que posee la capacidad de transformarse dimensionalmente es como el elemento más fundamental del universo siempre se encuentra detrás de cualquier manifestación puesto que toda manifestación se puede reducir a la organización particular de cada espacio así también el tiempo como cambio en la organización del espacio es siempre cambio dimensional de organización en este punto entra la vida en ella se realizan más cambios dimensionales que ningún otro espacio aún una estrella en plena explosión cambiando de dimensiones sólidas líquidas gaseosas y espaciales es un creador de tiempo menos eficaz que el organismo de un mosquito miles de cambios químicos son realizados en el cuerpo de este insecto cambios dimensionales en el más estricto sentido de la palabra en el organismo humano se llega a la máxima satisfacción en la variedad y características de los cambios dimensionales que ocurren en su espacio el cerebro es capaz de convertirse en espacio y crear experiencia y conciencia así desde la transformación dimensional más elemental en el espacio de una célula hasta la fantástica expansión de campos neuronales en el espacio es el rango de cambios dimensionales humanos multitud de distintos tiempos conviven en cada uno de nosotros el envejecimiento es sólo un desequilibrio entre nuestros diferentes tiempos la antientropía es una tendencia dirigida hacia el aumento de homogeneidad dado por una más extensa y avanzada heterogeneidad esto que parece contradictorio no lo es supongamos que en un metro cúbico de concreto encontramos una que otra zona en la que ocurre un cambio dimensional gestáltico una pequeña basura alterando una millonésima de grados centígrado una zona pequeña dentro del cubo de concreto sería un cambio dimensional en la organización del espacio del concreto y con respecto a otras zonas del mismo un lugar heterogéneo el tiempo se creará en las zonas del bloque de concreto que cambian de organización en zonas homogéneas sin cambios el tiempo transcurrirá lentamente la sintergia del espacio y la de un organismo vivo son cualitativamente diferentes y por tanto crean diferentes manifestaciones la vida la experiencia y la conciencia son algunas de ellas en el fondo son diferentes manejos del mismo tiempo por ello la sabiduría es la comprensión del tiempo del manejo del tiempo la disposición cónica de la organización de la información contenida en el espacio no sólo explica el flujo informacional a través del mismo y la convergencia de información de quantum a quantum de espacio sino también a nosotros mismos somos los últimos puntos de convergencia puesto que somos capaces de percibir mayores números de cuanta de espacio que cualquier otra entidad la concentración de información que nos llena es superior en muchos órdenes de magnitud a cualquier quantum de espacio puesto que somos capaces de contenerlos a todos lo mismo ocurre con el tiempo la vida de una célula dura varios días la de un insecto varias semanas la de una rata varios años y la de un hombre varios diseños la vida de una estrella dura varios millones de años y la de una galaxia varios miles de millones un día para un hombre es un año para un mosquito y un diseño para una célula si la unidad de tiempo es la aparición maduración y muerte de cualquier proceso existen tantos tiempos como secuencias de nacimientos y muertes una reacción química es un tiempo una partícula elemental otro tiempo la activación de un receptor la aparición de un potencial de acción el crecimiento y muerte de una célula de nuestro cuerpo o de un pensamiento en nuestro cerebro forman diferentes tiempos nosotros los humanos somos todo el conjunto de tiempos que nos habitan somos el tiempo de todos nuestros tiempos el tiempo global es nuestra vida y se vislumbra con claridad prístina en el momento de la muerte mientras vivimos el tiempo global transcurre a una velocidad que hace imposible percibir cualquiera de los otros tiempos no podemos reconocer la activación de nuestros receptores ni la transmisión de señales nerviosas a través de nuestros nervios nuestro tiempo global como conjunto de todos los tiempos solo se puede ver a sí mismo y no a éstas solamente cuando el tiempo global se transforma es cuando el acceso a los otros tiempos se posibilita técnicas como la de la expansión del presente o la de acortamiento del tiempo son excelentes para tener acceso a procesos que se realizan a una velocidad mayor que la del tiempo global el manejo del tiempo es precisamente la transformación de un tiempo en otro para entender con mayor claridad lo que significa la existencia de un tiempo global es necesario analizar el surgimiento de la experiencia consciente en el tiempo imaginémonos a un cerebro íntegro con sus conexiones con órganos sensoriales intactos supongamos que este cerebro ha permanecido inconsciente y que en un instante X comienza a funcionar llamemos al instante X tiempo cero en el tiempo cero los órganos sensoriales conectados al resto del cerebro comienzan a transformar señales lo que llamamos luz sonido temperatura presión etc. en actividad neuronal esta actividad penetra al cerebro y en un lapso de aproximadamente 50 milisegundos se transforman en experiencia perceptual todo lo que suceda en esos 50 milisegundos se va a convertir en una experiencia unitaria en otras palabras el tiempo necesario para tener una experiencia perceptual es medido con un reloj finito pero en términos de la experiencia en sí es infinitesimal global todo lo que suceda en 50 milisegundos representa para la conciencia un instante presente sin tiempo se incluye en una experiencia atemporal el presente todo lo que sucede en 50 milisegundos el tiempo global es la experiencia presente resultante de la reducción fenomenológica de un tiempo finito a un tiempo cero el tiempo global experienciado como un no tiempo incluye a todos los tiempos de todas y cada una de las reacciones neuronales y celulares que en sí mismas transcurren en otros tiempos todos los potenciales sinápticos axónicos todas las reacciones químicas todos los cambios atómicos y nucleares que transcurren en milésimas o millonésimas de segundo multiplicados por 50 milisegundos dan lugar a una experiencia sentida como atemporal y que necesariamente los incluye el tiempo global contiene entonces millones de tiempos unidos en una experiencia unitaria esta última en términos físicos es la propiedad emergente sinergista de todos los cambios elementales que la forman existen al menos dos posibles formas de explicar tal propiedad sinergista y emergente que por ahora solo puedo señalar y que más adelante analizaré la primera es la que he denominado campo neuronal todas las activaciones energéticas que ocurren como resultado de la actividad neuronal y celular en general crean en el espacio un campo energético resultante que en sí mismo es diferente de la activación elemental que lo construye así todos los potenciales de acción todos los potenciales sinápticos todas las conducciones electrotónicas y gliales coadyuvan en la creación de un conjunto energético que en sí mismo es unitario y sinergista para que este campo sea conciencia debe alcanzar una complejidad necesaria y esta solo se logra cuando se toma en cuenta todo lo que sucede en el lapso de aproximadamente 50 milisegundos parte de esta complejidad necesaria es la segunda forma física correlato de la experiencia me refiero a la activación de circuitos de convergencia los cuales en 50 milisegundos logran transformar la actividad neuronal dispersa a un código o patrón inclusivo hipercomplejo que contiene en forma algorítmica a todos los patrones dispersos el manejo del tiempo no es otra cosa más que la transformación y la creación de nuevos o distintos niveles jerárquicos de convergencia estas transformaciones son la base de lo que he denominado expansión del presente y constituyen la forma en la que el manejo del tiempo aparece ante la conciencia del tiempo y la organización del espacio el tiempo es un cambio en la organización del espacio la existencia de un quantum mínimo de espacio garantiza la existencia del tiempo esto es así porque un quantum mínimo de espacio implica la existencia de un quantum de espacio inclusivo de otro quantum lo cual implica cambio en la organización informacional la organización informacional cónica del espacio no es más que un cambio en el mismo y por ello siempre que se hable de tal organización se implica la ocurrencia de tiempo por supuesto la denominación tiempo en su carácter fenomenológico y vivencial está en esencia alejada de su carácter físico más aún lo que experimentamos como tiempo es algo mucho más complicado de lo que la física conceptualiza como cambio en la organización del espacio esto es así porque el tiempo que vivimos es un tiempo global hipercomplejo suma de todos los tiempos en cambio el tiempo desde el punto de vista físico es el elemento crítico o la base de cualquier tiempo elemental la prueba experimental que apoya la conceptualización del tiempo como cambio en la organización del espacio consiste en los cambios de flujo temporales asociados con diferentes intensidades de campos gravitacionales estas pruebas que ya he mencionado consistieron en la medición del flujo temporal en la cercanía y en la lejanía del campo gravitacional de la tierra cerca de este campo gravitacional de alta intensidad el tiempo fluye más rápidamente que lejos del mismo campo gravitacional de relativa baja intensidad la idea del tiempo como cuarta dimensión del espacio es la consideración de la organización como dimensión independiente de las otras tres dimensiones del espacio por supuesto que se le considera independiente en un sentido relativo puesto que la tridimensionalidad espacial no es otra cosa más que organización del espacio de nuevo aquí la visión fenomenológica es menos generalizada que la concepción física en esta última se confiere especial importancia a lo que se encuentra como base unificadora de lo que vivencialmente se experimenta como diferenciado así el concepto organización del espacio difiere de la visión del mismo como constituido por tres o más dimensiones de la misma forma que el concepto partícula elemental difiere de los productos de sus interacciones complejas los elementos químicos aunque un cambio gravitacional da lugar a un cambio de flujo temporal la gravitación en sí no es más que una de las muchas formas posibles en las que se se manifiestan los cambios en la organización del espacio sin embargo es interesante analizar el tiempo variando como resultado de campos gravitacionales pues esto permite conceptualizar el tiempo dentro del continuo espacio materia si una fuerza gravitacional incrementa su intensidad en la proximidad de un cuerpo material y si esto también incrementa la rapidez del flujo temporal este último incremento debe ser considerado a la luz de la particular organización del espacio que denominamos materia un objeto material desde el punto de vista de organización informacional es un decremento de sintergia entre diferentes cuantas mínimos de espacio la aproximación de un observador a un cuerpo material es la intersección de aquel con una decrementante sintergicidad espacial si el tiempo fluye más rápidamente cerca de un cuerpo material y si este último es un decremento de sintergia en la organización espacial entonces el cambio organizacional determinante de un incremento en el flujo temporal es precisamente el flujo sintergista del continuo espacio materia recordemos las tres propiedades del espacio que lo definen en primer lugar el tamaño de cada cuantum mínimo de espacio en segundo lugar la redundancia de cuanta y en tercer lugar la cantidad de contenido informacional en cada cuantum habrá mayor sintergia mientras exista mayor redundancia de cuanta menores dimensiones y mayor contenido de información en cada cuantum la cantidad de contenido informacional es la medida más cercana a la sintergia si un espacio contiene menor redundancia de cuanta mayores dimensiones en cada uno y menor contenido informacional su sintergia será menor y muy cercana a la de la materia en un espacio en el cual en el cual cada cuantum mínimo difiera del resto el tiempo no fluye en ninguna dirección en un espacio de alta sintergia en el cual cada cuantum sea idéntico al resto el tiempo no existe es en la transición organizacional sintergista global en donde se puede hablar del flujo temporal y de la existencia del tiempo es interesante meditar acerca del fuego en este contexto al hablar de transición organizacional global me refiero a cualquier serie algorítmica capaz de representar matemáticamente el espacio con diferentes grados de sintergia una serie algorítmica es la misma organización cónica inclusiva del espacio es importante hacer hincapié en que con algoritmo me refiero a medida de organización en otras palabras si se considera un conjunto de cuanta mínimos de espacio y se les analiza en forma global es posible algoritmizar su organización siempre y cuando el conjunto de cuanta dé lugar a un patrón global mientras menos sintergista sea el lugar del espacio que se quiera algoritmizar más fácil será obtener su algoritmo una serie algorítmica para el espacio es entonces una descripción matemática de un continuo organizacional sintergista por otro lado ya debe ser clara la noción de que el tiempo global es el tiempo fenomenológico y que este es en extremo variable lo anterior se explica por el hecho de que estando constituido el tiempo global por todos los tiempos elementales cualquier variación en estos determina una alteración en aquel decir que el tiempo global es el tiempo fenomenológico equivale a considerar lo que resulta del funcionamiento total del organismo como una unidad la resultante global es la conciencia mientras que la experiencia de tiempo global es la propiedad emergente resultante de las interacciones entre los tiempos de cada célula molécula circuito neuronal etc que nos forman el tiempo global es a los tiempos elementales como el organismo total es a las células que lo forman el análisis del tiempo como cambio en la organización del espacio también se aplica a lo percibido cada objeto material es una diferente organización del continuo espacio materia por tanto es un diferente tiempo lo que percibimos son las diferentes sintergias tiempos incluidos en el continuo espacio materia percibimos tantos tiempos como tiempos elementales poseemos en otras palabras el rango de nuestras percepciones es el rango en el que nuestro tiempo global se extiende un tiempo de continuo espacio materia que exceda los límites de nuestro tiempo global no será percibido la transparencia del espacio se explica por un lado por la gran sintergia de los cuanta mínimos que lo forman tanto que nuestros sistemas perceptuales no son capaces de extraer una organización de tal sintergia y por tanto no ven al espacio materializado sino transparente y por el otro por el hecho de que el tiempo en el espacio transparente excede en alguna forma el rango de tiempos elementales que forman el tiempo global el tiempo es una sensación inespecífica en el espacio transparente y es luz en el mundo material el manejo del tiempo en lo que se refiere a una expansión en la duración del presente no es más que una expansión en el rango del tiempo global este incremento de rango permite percibir tiempos del continuo espacio materia que normalmente exceden la capacidad perceptual por ello una expansión del presente permitiría percibir un cuerpo galáctico como materialización lumínica y no como conjunto de puntos luminosos aislados expander el rango del tiempo global es indudablemente expander la conciencia hacia regiones comúnmente inaccesibles la conciencia es en sus fundamentos el mayor misterio en sus acciones la más increíble maravilla la acción de transformar los tiempos que nos rodean en experiencias es su sino con respecto a las relaciones entre tiempo y la función del cerebro es posible postular que existe un mínimo tiempo en el que la organización del espacio contenida en un quantum mínimo del mismo es capaz de activar normalmente la retina si este mínimo se sobrepasa la sensación resultante es estática si en cambio es menor este mínimo la resultante es un percepto sin detalle un caso claro en el que lo anterior sucede es el de la visión borrosa asociada con una velocidad de traslación exageradamente alta lo que acontece en este caso es que no uno sino una serie de cuantas mínimos de espacio transectan la retina en el tiempo mínimo la posibilidad de decodificación del espacio se sobrepasa y la resultante es una visión borrosa un ejemplo del caso anterior lo es viajar en un avión o en un automóvil los objetos cercanos al mismo se borran mientras que los lejanos se perciben con claridad aunque en movimiento relativo los cuantas mínimos para objetos cercanos son menos redundantes que para objetos lejanos por ello estos a pesar de la velocidad producen una visión clara mientras que los primeros no los cuantas mínimos para objetos lejanos contienen la misma o muy semejante información en diminutas porciones de espacio y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad no afecta su percepción la cuanta para objetos cercanos cambian de porción a porción de espacio y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad equivale a la presentación por debajo del mínimo tiempo necesario para una decodificación adecuada de nuevo en este ejemplo se manifiesta en forma clara la organización informacional convergente del espacio ya mencioné que esta organización es enteramente similar a la del cerebro en lo que se refiere a circuitos de codificación inclusiva convergente esto lo veremos con mayor detalle más adelante y en el apéndice B de esta obra basta decir aquí que las semejanzas entre el espacio y el cerebro son extraordinarias lo mismo que la capacidad de este para decodificar aquel de nuevo el ejemplo de un viaje en automóvil es ilustrativo mientras viajamos transectamos en forma secuencial y continua millones de millones de cuantas mínimos de espacio si la decodificación de un solo quantum es una hazaña increíble la decodificación secuenciada de millones de ellos excede cualquier intento de explicación la continuidad perceptual resultante de una interacción secuenciada con diferentes cuantas de espacio implica algún mecanismo de unión fluida de perceptos en un todo continuo la sensación de tiempo asociada a la transacción secuencial es la creación de cambios en la organización espacial en el nivel más complejo que se puede percibir o concebir la tal decodificación de secuencias de cuanta es en nuestro actual nivel evolutivo una actividad automatizada aunque seguramente en otra época no lo fue todo esto nos habla de nuestra maravilla como creadores los campos neuronales y el espacio ya hemos mencionado que cualquier evento que interactúe con el espacio altera la organización del mismo esto es claro en lo que se refiere a objetos materiales inmóviles o en traslación dentro de la organización energética del espacio también es claro en relación con fenómenos puramente energéticos no percibidos como materializaciones que viajan a través del espacio uno de estos fenómenos energéticos es lo que he denominado campo neuronal el cual surge como producto de las interacciones tridimensionales entre la activación electroquímica de los miles de millones de neuronas que activan y forman el tejido cerebral del hombre y de otros animales cuando una neurona se activa establece una comunicación energética con las neurones que la rodean esta comunicación se realiza a través de canales extra e inter traxónicos la comunicación del primer tipo es a través del medio extracelular y la del segundo a través de los medios inter e intracelular simultáneamente en un tiempo que no es mayor que la duración del presente la activación de los elementos neuronales y sus interacciones mutuas forman un campo energético de interacciones hipercomplejo hipercomplejo en carácter y global en dimensionalidad este campo energético hipercomplejo es el campo neuronal existe una expansión del campo neuronal en el espacio creando de esta manera alteraciones en la organización energética informacional del mismo cada quantum mínimo de espacio contiene además de otras información referida a los campos neuronales que viajan a través no es exagerado decir que lo anterior explica las instancias de comunicación directa más llamadas extrasensoriales por otro lado la interacción entre los campos neuronales y la organización del espacio es la base de la emergencia de la experiencia no solamente el tejido cerebral es capaz de crear campos energéticos en realidad cada órgano del cuerpo como organización viva se asocia a un campo de energía la contención llamánica según la cual el hombre es un ser luminoso se refiere a la creación de campos energéticos resultantes de la actividad orgánica y celular tanto la morfología como la disposición de los diferentes órganos que nos forman participan en el desarrollo de características del campo hasta ahora apenas estudiadas lo mismo puede decirse de la superficie corporal como posible moduladora del campo inclusive de la disposición de arrugas y huellas dactilares en toda la superficie de la piel puesto que lo que vemos son organizaciones energéticas dispuestas de tal forma que se nos aparecen como objetos y que lo que no percibimos son también organizaciones energéticas demasiados intergistas para ser materializadas es concebible considerar que no solamente un organismo vivo desarrolla a campos energéticos sino que también los objetos inanimados lo hacen más aún cualquier diseño gráfico trazado sobre una superficie bidimensional afecta la organización del espacio puesto que puede ser percibido desde grandes distancias no es arriesgado decir que ciertos trazos deben provocar efectos energéticos peculiares el simbolismo religioso y místico debe estar basado en esto en lo que se refiere al campo neuronal es digno de mención en análisis de adai sobre la actividad del tejido cerebral en términos de los tres compartimentos que lo forman a saber el medio neuronal propiamente dicho axones dendritas y cuerpos celulares el medio glial y el medio extracelular cada neurona está rodeada por una población de células gliales que sobrepasan con mucho el número de neuronas del cerebro la glía no es solamente un medio de sostén estructural y un participante en la nutrición neuronal sino que como lo ha demostrado Haydn también participa en procesos complejos como el aprendizaje Adey ha detectado cambios de impedancia registrados a través de los electrodos colocados en el tejido cerebral que no pueden explicarse con base en la actividad neuronal solamente la glía parece intervenir en la actividad eléctrica del cerebro probablemente a través de la modulación de señales que surgen de la activación dentrítica o axónica el medio o compartimento extracelular es más aún que el tejido neuroglico la atmósfera neuronal todo el tejido neuronal está inmerso en una sopa de mucopolisacáridos formados por moléculas nitrogenadas y derivadas de azúcares este medio forma una especie de pasta entre cada una de las neuronas y las células leales el mismo ha detectado cambios de impedancia debido a alteraciones del medio extracelular no es exagerado decir que toda la serie de activaciones electroquímicas neuronales transectan el medio extracelular y de alguna manera son afectadas por éste el campo neuronal como resultante global de todas las interacciones energéticas entre elementos celulares del tejido cerebral depende en su morfología y características generales del interjuego funcional entre los tres compartimentos cerebrales antes mencionados pero como decía antes no solo es concebible la creación de un campo neuronal sino también la de campos energéticos resultantes de la actividad celular en todos y cada uno de los tejidos y órganos del cuerpo podríamos llamar a estos campos con el nombre de globales incluyendo en ellos el campo neuronal los campos globales entonces son alteraciones energéticas capaces de transponer la barrera dérmica y extenderse en el espacio ciertamente existen pruebas de lo anterior una de ellas es la llamada aura kirliana registrada por un procedimiento de electrofotografía las llamadas auras son otro ejemplo de alteraciones energéticas orgánicas expandidas en el espacio lo que debemos preguntar en este capítulo es acerca de los efectos que tal expansión tiene sobre la estructura y la organización informacional del espacio comencemos con algunos efectos gruesos soportados por el grupo de investigación metafísica de Sussex Inglaterra el instrumento que este grupo usa para averiguar el efecto de la actividad mental sobre el espacio es un péndulo horizontal llamado instrumento de Cameron en honor del reverendo Berne L. Cameron su inventor el instrumento es un alambre de precisión terminado en una pesa señaladora en un extremo y acoplado con un resorte de fuerza y una manija según el grupo metafísico un experimentador entrenado puede detectar vibraciones mínimas del péndulo asociadas a cambios energéticos sutiles en uno de sus experimentos un grupo de observadores dirigió su atención hacia objetos situados en un cuarto mientras que el operador del péndulo seguía atentamente las vibraciones del mismo en todos los casos el operador pudo señalar los objetos pensados por los observadores sin error alguno esto quiere decir que la actividad cerebral es capaz de afectar el espacio en forma definida y específica en otro experimento varios observadores se dieron a la tarea de visualizar mediante imágenes internas un cubo el operador no solo señaló la posición de este sino que pudo delinear su forma este experimento indica que los campos neuronales son capaces de organizar el espacio en formas tridimensionales concretas otros experimentos tales como tocar un objeto en un cuarto y luego permitir al operador hallarlo o escoger un libro de entre muchos con la consecuente oscilación específica del péndulo demuestran ante este que un campo energético en expansión espacial es creado por el cerebro y por el organismo entero otra serie de evidencias la constituye el efecto de la actividad cognoscitiva sobre la magnitud brillantez y movimiento de flamas en estos experimentos un sujeto observa la flama de una vela hasta encontrar una relación entre los movimientos de la misma y su estado cognoscitivo o emocional después puede controlar la flama permaneciendo en un estado psicológico específico sin lugar a dudas existe una transmisión directa cerebro-cerebro de emociones efectos más conocidos son la alteración en la composición química de metales por dirección enfocada de atención e intención el bien conocido psíquico Uri Jeller ha logrado estos efectos ante diferentes auditorios niños que han observado sus demostraciones han sido capaces de replicar sus resultados por último todo conocedor de Li Qin sabe que existe una relación entre la caída de monedas y el hexagrama para obtener si un sujeto lanza tres monedas al aire repetidas veces pronto notará que existe una correspondencia entre la caída de las mismas águila o sol y sus estados internos después de detectar tal relación es posible controlar la caída voluntariamente para ello solo basta mantener el estado interno adecuado pruebas hechas por mí en mí mismo y en otros dos sujetos indican que la caída de las monedas puede ser controlada sin error en estas observaciones se obtuvo una probabilidad de ocurrencia por azar menor a 0,0001 de nuevo para estos experimentos no se requiere equipo alguno y pueden ser replicados por quien así lo desee todo lo anterior es evidencia de cambios en la organización del continuo espacio materia resultantes de la expansión de campos energéticos en el espacio indican que estos campos afectan al espacio en forma específica y espectacularmente concreta acerca de las características finas de tales interacciones entre campos neuronales y espacio nada puede decirse por el momento es necesario idear toda una serie de experimentos clave dirigidos a aclarar y estudiar los detalles de estos efectos baste decir que es concebible que el campo neuronal afecte el tiempo la fuerza gravitacional efectúe materializaciones y desmaterializaciones de objetos y permite instancias prácticas extraordinarias tales como la levitación el manejo de objetos físicos a distancia etc. las bases de la experiencia con objeto de unificar terminología y así alcanzar una descripción más inclusiva y poderosa llamaré campos elementales a los campos energéticos cambios en la organización del continuo espacio en materia creados por la sola existencia de una forma material así un cubo de madera es un campo elemental una flor crea otro campo elemental por la forma de sus pétalos y pistilos tamaño etc. que la caracterizan si suponemos a una flor flotando en medio del espacio toda la organización tridimensional del mismo se ve afectada esto se demuestra por la posibilidad de ver la flor recordemos que vemos espacio desde cualquier localización espacial los campos elementales llenan el espacio y la organización de este es el producto de la expansión de los campos elementales en su seno entre paréntesis es posible afirmar que el espacio sobre un campo de flores está organizado en forma completamente diferente del espacio sobre una ciudad los efectos que tales organizaciones tienen sobre la conciencia serán analizados más adelante existen también campos neuronales que parten y surgen de una estructura cerebral los campos neuronales transectan el espacio y junto con los campos elementales forman matrices energéticas tetradimensionales por último también hay campos globales estos como ya vimos son el resultado global y sintergista de toda la actividad orgánica corporal incluyendo al cerebro el campo global incluye al campo neuronal emplearé el término observador para referirme a la estructura cerebral sin que esto quiera decir que considera la experiencia en sí misma como uno de los atributos del observador con este fin aplicaré el término observado a la experiencia en sí la estructura cerebral y su organización convergente forman un centro a partir del cual se crean campos neuronales que transectan el espacio todo lo que el cerebro haga será parte explícita o implícita clara o escondida de lo que llamamos experiencia o sea lo observado la localización de lo observado es todo aquello que sea parte del continua estructura cerebral campos neuronales esta última aseveración es un postulado básico en la psicofisiología y existen innumerables formas de comprobarlo sin cerebro no existe la experiencia tal y como la conocemos en este plano de existencia la experiencia es el resultado de la actividad cerebral y este resultado es el campo neuronal por tanto la localización de la experiencia es el lugar en el cual se manifiesta la actividad cerebral directamente este lugar es todo el espacio que ocupa un campo neuronal neuronal en expansión incluyendo por supuesto al observador es decir a la estructura cerebral sin embargo el campo neuronal no se encuentra aislado sin nada que lo afecte desde el exterior cuando el campo neuronal se expande se pone en contacto con campos elementales con campos globales y también con otros campos neuronales de alguna manera la estructura del campo neuronal original se ve afectada por su interferencia con otros campos para visualizar mejor lo anterior imaginemos a un campo neuronal producto de la actividad cerebral de un observador en contacto con un campo elemental proveniente de una flor el campo neuronal necesariamente cambia como consecuencia del campo elemental de la flor estos cambios se transmiten a todo lo largo a través de todo los cuantas de espacio y a todo lo ancho del campo neuronal incluyendo por supuesto al observador la experiencia es así siempre el producto de la interacción del campo neuronal con la estructura del espacio experiencia es todo lo dado desde el mundo visual hasta el pensamiento más abstracto cuando hablo de experiencia me refiero a la calidad sensible de la actividad subjetiva no interesa para la definición y por el momento la cualidad de la experiencia sino el hecho generalizado del experimentar la creación de la experiencia es lo que intentamos plantear independientemente de su carácter decíamos que uno de los postulados que podemos afirmar como verdaderos y necesarios para la solución del problema del surgimiento de la experiencia es que ésta es independientemente de su cualidad producto de la actividad cerebral al mismo tiempo la experiencia no es en sí misma la actividad cerebral sino una resultante sinergista de ella no es en la puesta en marcha de un potencial dentrítico o de acción ni en la actividad química de tejido cerebral en donde se halla la experiencia sino en alguna propiedad emergente resultante gestáltica de toda la actividad cerebral obviamente algo que se acerca a lo anterior es el campo neuronal si la experiencia es el resultado de la actividad cerebral el campo neuronal debe guardar una relación íntima con esta resultante gestáltica como derivación de lo anteriormente expresado es posible postular que la localización de la experiencia está en todo lo que resulta de la actividad cerebral en estos términos el espacio en el cual se expande un campo neuronal junto con la estructura cerebral es el lugar donde se localiza la experiencia pero como decía antes el campo neuronal no se encuentra aislado el espacio en el cual se expande interactúa con él dando como resultado una matriz energética compleja mezcla de la morfología del campo neuronal y de la morfología energética del espacio a su vez esta última está determinada por campos elementales campos globales y campos neuronales puesto que la resultante indirecta de la actividad cerebral es esta mezcla la experiencia en condiciones normales no se puede extraer de ella en otras palabras la base de la experiencia la constituye la interacción compleja entre el campo neuronal y la organización del espacio por ello la experiencia es siempre una mezcla de lo observador y lo observado la sinapsis de experiencia un pensamiento verdadero es aquel que puede ser aplicado productivamente en varios niveles esto que era conocimiento obvio para los escritores del I Ching empieza a ser conocido en la ciencia moderna aproximaciones como la de sistemas generales pretenden entrelazar todo el conocimiento científico disperso en un cuerpo común de premisas por supuesto que no se trata de otra cosa más que de un renacimiento de la filosofía el conocimiento capaz de señalar lo común en fenómenos tan dispersos como la actividad atómica el comportamiento humano y el desarrollo de la historia es un conocimiento en el mejor sentido de la palabra universal en este capítulo extenderé las consideraciones acerca de las bases de la experiencia hacia la universalidad intentaré demostrar que la idea de interacción de campos energéticos como base de la experiencia es un fenómeno que se puede vislumbrar a muchos niveles como base de multitud de propiedades emergentes en particular me interesaré en definir las características comunes entre la actividad sináptica y la aparición de la experiencia sin embargo antes de continuar debo aclarar un punto que fue discutido en otros capítulos en ellos se habló de la existencia de cuanta mínimos de espacio y se equipararon sus dimensiones con el mínimo tamaño de la retina capaz de ser decodificado a percepto consciente en realidad este tamaño mínimo de la retina es mucho mayor que el cuantum mínimo de espacio la visión tridimensional solo se explica si una gran cantidad de cuanta mínimos de espacio difiriendo unos de otros en la manifestación de diferentes puntos de referencia activan simultáneamente el cuantum retiniano esto es lo mismo a nivel holográfico el cual es el registro bidimensional simultáneo de infinidad de diferentes en puntos de referencia cuanta mínimos de espacio la visión de todos estos cuanta se desarrolla en la visión tridimensional holográfica de un objeto cualquiera cada punto del holograma contiene la información global y al mismo tiempo el conjunto de puntos da lugar a una imagen unitaria pero con el añadido de una dimensión lo bidimensional se transforma en tridimensional en la retina pasa lo mismo y también en la sociedad en esta última un conjunto de elementos conscientes cada quien desde distintos puntos de referencia da lugar a un organismo social con un mayor grado de funcionamiento multidimensional que cualquiera de sus elementos ya en este nivel es posible considerar a la aparición de la experiencia como un fenómeno cuántico se requiere un número suficiente de interacciones neuronales y al mismo tiempo un desarrollo suficiente inclusivo de información lógica para dar lugar a la conciencia sólo hasta que se desarrolla un campo neuronal de la suficiente complejidad y los circuitos convergentes de los niveles jerárquicos más inclusivos desarrollan un patrón lógico que contiene al todo aparece la experiencia consciente esto es como un vaso que se llena poco a poco de agua hasta que en su límite máximo se desborda en el espacio siguiendo con la analogía en el momento en que el agua sale del vaso se pone en contacto con un universo localizado fuera de su contenedor vitrio de la misma forma la estructura del cerebro desarrolla un campo energético que al alcanzar cierta complejidad se expande en el espacio la experiencia adquiere su carácter cuando el producto de la actividad neuronal se pone en contacto con la organización del espacio es precisamente este contacto al que denomino sinapsis de experiencia en otro nivel de abstracción se puede suponer que el conjunto de sinapsis de experiencias que habitan este planeta den lugar a una nueva dimensión consciente a la cual podríamos denominar dimensión planetaria puesto que cada conciencia es un duplicado aproximado de otra excepto por ser diferentes puntos de referencia su conjunto debe formar una especie de holograma cósmico de conciencias que debe poseer su propia vida y ser observado por una superconciencia que a su vez contiene todos los elementos conscientes en su seno en una sinapsis neuronal una andanada de actividad electroquímica debe activar la membrana presináptica para que ésta la transforme en la síntesis y desprendimiento de moléculas químicas las cuales abandonan la estructura presináptica y se vierten en el espacio intersináptico dicho transmisor químico atraviesa este espacio hasta hacer contacto estereoquímico con receptores especializados de la membrana postsináptica los cuales una vez activados hacen que la membrana se despolarice la sinapsis tiene como principal característica su direccionalidad funcional la aparición de la experiencia individual y de la experiencia planetaria sigue las mismas leyes que la sinapsis neuronal la andanada de impulsos presinápticos equivale a toda la estimulación externa que recibe un cerebro la síntesis y desprendimiento de un transmisor químico es equivalente al desarrollo y posterior expansión de un campo neuronal el paso del transmisor a través del espacio funcional de la sinapsis equivale a la expansión del campo neuronal en el espacio por último el contacto estereoquímico entre el transmisor químico y los receptores postsinápticos es similar a la interacción del campo neuronal organizado morfológicamente con la organización energética del espacio por lo anterior la sinapsis neuronal es un modelo de la sinapsis de experiencia y viceversa en una se crea una despolarización energética y en la otra una experiencia consciente es concebible suponer que para aparecer la experiencia requiera de una complejidad del campo neuronal suficiente para establecer un contacto clave con la parte afín de la organización del espacio quizás por ello existan diferentes niveles de experiencia cada uno sería un diferente contacto lo que el cerebro añade a la organización del espacio es la direccionalidad esta es también la responsable de la aparición del tiempo fenomenológico puesto que ambos principios la creación de un campo neuronal en interacción con la organización del espacio y el desarrollo de la lógica inclusiva son las bases de la experiencia consciente es necesario modificar algunas viejas ideas acerca del funcionamiento cerebral así desde que Müller lo mencionó hasta nuestros días se considera que el proceso responsable de la aparición de cualidades sensoriales es la activación de una estructura final y central en el cerebro la corteza cerebral es un candidato la doctrina de Müller según la cual el lugar final de activación es el responsable de la cualidad sensorial debe extenderse hacia la interacción de campos energéticos en el espacio el responsable de la cualidad sensorial sería así la particular interacción energético morfológica que determinadas porciones del campo neuronal realizan con la organización del espacio la idea de una sinapsis de experiencia avala lo anterior con un añadido en un cuerpo neuronal cualquiera se realizan docenas de sinapsis las cuales se localizan en diferentes porciones de las arborizaciones dentríticas y del soma neuronal de la misma forma es concebible suponer que un solo campo neuronal se conecte en diferentes porciones de su extensión con distintas organizaciones energéticas del espacio alguna diferencia en la morfología y en la localización de tales interacciones debe relacionarse con la cualitativamente diferenciadas experiencias sensoriales la cualidad de la experiencia dependería del lugar final de interacción energética y no solamente del lugar final de activación del tejido cerebral por otro lado la lógica convergente de inclusión no solo es base fundamental del arribo de la conciencia sino de procesos cerebrales tales como los de materialización del espacio la materialización del espacio la principal diferencia entre el espacio transparente y un objeto material es la menor sintergia informacional en los cuantas mínimos de espacio constituyen al objeto material y la mayor sintergia del espacio transparente el continuo sintérgico es la medida de la materialización del espacio y lo que se nos manifiesta como un incremento en la fuerza gravitacional y en la opacidad de la transparencia espacial el espacio transparente posee un alto grado de sintergia y por ello decodificar perceptualmente a esta parece sobrepasar nuestro actual estado evolutivo lo que hemos logrado hasta ahora es materializar perceptualmente algunos objetos los mismos que se constituyen en elementos de nuestros perceptos e imágenes la capacidad de detectar la sintergia es una función del tejido cerebral por ello al percibir el mundo nosotros somos quienes materializamos el espacio la pregunta que nos plantearemos en este capítulo es precisamente la de cómo realiza el cerebro la labor de materialización y cuáles son las perspectivas de desarrollo de esta capacidad sin embargo antes de iniciar el análisis propiamente dicho vale la pena abstraer de todo lo que es funcionamiento perceptual complejo alguna característica en común que nos sirva de base en términos de la organización del espacio la única característica de esta que permite explicar la percepción de la materia es la capacidad de percepción simultánea de varios cuantos mínimos de espacio sin embargo esta percepción simultánea no es directa sino más bien extraída por un proceso de decodificación algorítmica de la porción del espacio que transecta a los receptores retinianos el aspecto básico de la materialización es la capacidad de decodificación de comunes en otros términos la capacidad de extraer y analizar lo que de común tienen los diferentes cuantas mínimos de espacio por ello esta capacidad de extracción de comunes será el pivote alrededor del cual girará nuestra discusión la capacidad de extraer de una aparente diversidad lo que todos los elementos de la misma poseen en común explica no solamente la materialización perceptual del espacio sino también una de las bases del funcionamiento consciente del más alto nivel me refiero a la función que permite al cerebro incluir dentro de una totalidad lógica lo que antes de esta inclusión es caos y diversidad ya hemos mencionado que esta capacidad de inclusión es notoria a lo largo de la evolución de las formas físicas así explica el que un átomo se constituye en una totalidad inclusiva de partículas elementales y que varios átomos se incluyan en una totalidad de una molécula etc. hasta alcanzar por ejemplo a un organismo diferentes niveles jerárquicos de inclusión pueden ser abstraídos de los anteriores ejemplos siendo cada uno de ellos la manifestación de la extracción de comunes de niveles previos aún en la ciencia es notoria la ley de inclusión el mejor ejemplo es la lógica relativista e insteniana la cual incluye dentro de la totalidad de una teoría más general a toda la mecánica newtoniana si es cierto que la materialización del espacio depende del proceso de extracción de comunes y que este mismo proceso ocurre en el mundo físico como parte de la ley de inclusión es concebible suponer la existencia de una lógica cerebral inclusiva como parte del orden natural esta lógica no es otra que la que resulta de la puesta en marcha de circuitos de convergencia se sabe que al menos en el sistema visual y auditivo tal lógica es la que explica el funcionamiento neural complejo al menos que se ha descrito como responsable de la activación de células simples complejas e hipercomplejas de la corteza visual los circuitos de convergencia se encargan de conectar a un punto común lo que proviene de varias fuentes un circuito convergente típico sería aquel en el que docenas o cientos de axones provenientes de sendas neuronas hacen sinapsis en una sola célula neuronal la salida de esta última será un patrón que mayor o menor grado contenga la lógica de activación también patrones neuronales digitalizados de los elementos neuronales que la nutren el elemento de convergencia es un extractor de comunes y su salida es un algoritmo que contiene lo que de fundamental tengan los patrones neuronales que convergen en él es por tanto a través de la puesta en marcha de la lógica inclusiva cerebral como se realizan las operaciones de decodificación de la estructura espacial y de la materialización del espacio acerca de las posibilidades de desarrollo de la capacidad inclusiva se pueden mencionar varios hechos entre ellos un desarrollo en la dirección de inclusión implica la aparición de nuevos y más poderosos niveles jerárquicos de convergencia es decir de aquellos que con incrementada capacidad pueden dar lugar a totalidades contenedoras de elementos informacionales previamente dispersos la creación o activación de un nuevo nivel jerárquico de inclusión implica una nueva y más poderosa detección de lo común en elementos informacionales visto desde el punto de vista perceptual implica una mayor capacidad para materializar la organización del espacio la manifestación de este incremento en capacidad es ya observable en seres humanos contemporáneos descripciones de manifestaciones aureales visiones de entidades espirituales la capacidad de conectarse con un centro informacional repleto de esencias son algunas de las manifestaciones de la creación de nuevos niveles jerárquicos de inclusión otro de los efectos a saber la expansión del presente lo discutiré en el próximo capítulo antes de hacerlo me gustaría aclarar que al hablar de una unificación lograda por un nivel jerárquico de inclusión por convergencia no estoy de ninguna manera considerando que este nivel se encuentre localizado en una célula particular o aún en un conjunto de células más bien me refiero a las características de organización del campo neuronal activado por la puesta en marcha de grandes poblaciones celulares los niveles de unificación están asociados con las características morfológicas de los campos por otro lado cuando hablo de neuronas lo hago suponiendo que el lector al igual que yo entiende la denominación en un nivel de abstracción y no en forma concreta la algoritmización inclusiva y la expansión del presente el tiempo necesario para activar cualquier nivel jerárquico de convergencia es directamente proporcional a su poder inclusivo mientras más nos alejemos de la periferia sensorial mayor número de sinapsis tendrán que activarse para alcanzar la estimulación de un nivel jerárquico central si conceptualizamos al nivel jerárquico de las células simples de corteza visual como previo en activación al de las células complejas y a este último como antecedente de las hipercomplejas podemos trazar una especie de organización cónica de convergencia similar a la del espacio en la cual cada nivel jerárquico se activa a diferentes tiempos a partir de una estimulación sensorial la creación de un nuevo nivel jerárquico más inclusivo y con mayor capacidad algorítmica necesariamente implica un nuevo orden temporal de actividad si la experiencia cambia con cada creación de un nuevo nivel jerárquico de convergencia también lo hace así la dimensión temporal necesaria para activarla así supongamos que la experiencia perceptual normal resulte de la activación de un nivel jerárquico que requiere de 50 milisegundos de interacciones neuronales la activación de un nivel jerárquico más inclusivo requerirá 75 o 100 milisegundos y su resultante un nuevo nivel de experiencia vislumbrará como unidad vivencial todo lo que ocurra en ese presente expandido las características de expansión relacionadas con el incremento de tiempo serían varias 1 secuencias de eventos que antes de la expansión no constituían un patrón unificado ahora lo constituirán este punto es de la mayor importancia y lo discutiré con mayor amplitud más adelante 2 la capacidad perceptual asociada con la extracción y el manejo de comunes se expandiría 3 la capacidad indirecta de acceso a contenidos inconscientes se incrementarían la palabra indirecta está entre comillas porque la creación de un nuevo y más poderoso algoritmo neuronal no se convierte en posibilidad de acceso a contenidos presinergistas sino cuando se tienen los medios de decodificarlo el nuevo algoritmo contiene en sí toda una lógica que en sí su activación permanecería oculta pero la labor de decodificación es necesaria para percibir dicha lógica es probable que esta labor se realice activando circuitos que desmembren el algoritmo neuronal la posibilidad de que tales circuitos tengan una conformación divergente ya la he discutido en otras obras es suficiente decir aquí que la forma más lógica para llegar a los elementos que concentrándose en un patrón convergente dan lugar a un algoritmo neuronal es la puesta en marcha de una operación inversa a la convergente se han encontrado circuitos de divergencia entre el cuerpo geniculado lateral y la corteza visual primaria ya sea que estos u otros ejecuten la decodificación del algoritmo neuronal lo cierto es que su actividad podría recrear los elementos constitutivos de un algoritmo a partir de la lógica implícita en este último con respecto a la unificación que realizan los niveles jerárquicos de convergencia es interesante meditar acerca de lo que constituyen algunas de las más importantes leyes gestálticas de la percepción de acuerdo con éstas al percibir un conjunto de elementos que tengan algo en común o que simplemente se encuentren próximos unos a otros lo que se experimenta no son los elementos de ese conjunto sino una configuración unificada gestáltica de la misma forma antes de ejecutar un movimiento cualquiera no hay una conciencia de los elementos diminutos del mismo activación de unidades motoras o de las unidades lógicas que se requieren secuenciar para realizarlo por el contrario existe un patrón abstracto unificado mover la mano que después se desmembra en una secuencia de activaciones discretas el ejemplo de un pianista es quizá el más claro en este sentido el virtuoso no tiene conciencia de las secuencias de flexiones y extensiones de sus músculos sino que más bien lanza una orden unitaria en carácter que después se secuencia discretamente un algoritmo neuronal debe ser el correlativo neurofisiológico de la orden motora unitaria o de la percepción gestáltica con respecto a la extracción de comunes es lógico pensar que la salida de un nivel convergente es fundamentalmente resultante de una entrada que con mayor probabilidad active una suma espacial en las neuronas que forman parte del nivel a su vez la suma espacial se produce más fácilmente cuando las entradas a la neurona en cuestión contienen algún factor de simultaneidad ambos procesos la extracción de comunes y la unificación lógica al combinarse dan lugar a un nuevo orden de abstracción o de conciencia el cual además se caracteriza por un funcionamiento perceptual en un presente expandido esta expansión del presente afecta el carácter sensorial de la experiencia haciendo que eventos que antes pertenecían a diferentes momentos temporales ahora se engloben en uno solo si Ouspensky tiene razón al mencionar que la transformación de un universo tridimensional a otro tetradimensional se verifica cuando el orden temporal se expande la creación de un nuevo nivel de convergencia es un acceso a la tetradimensionalidad y como veremos en el capítulo 15 a la antigravitación resulta extraordinariamente provocativa la similitud entre la organización cerebral de convergencia y la organización energética cónica cuántica del espacio particularmente la concentración de información en un cuántum mínimo de espacio y la misma concentración en un nivel jerárquico algoritmizado de convergencia así un nuevo nivel jerárquico de convergencia contiene en el algoritmo que sintetiza una mayor expansión del tiempo en el sentido de resultar de procesos que en conjunto duran más tiempo un cuántum mínimo de espacio contiene información concentrada de también mayores tiempos un ejemplo aclarará este último punto supongamos que vemos un cielo estrellado a través de un orificio pequeño la información contenida en el espacio del orificio es de estrellas cuya luz proviene de diferentes pasados algunas a muchos cientos de años luz de distancia y otras a algunas decenas de años luz diferentes tiempos concentrados en un punto del espacio al igual que diferentes tiempos concentrados en un algoritmo neuronal son producto de la actividad de un alto nivel jerárquico de convergencia de esta manera tiene sentido la afirmación que equipara la conciencia con el tiempo global contenedor de todos los tiempos orgánicos por otro lado experimentos recientes en mi laboratorio indican que la expansión del presente se correlaciona en forma directa con la frecuencia de la actividad electroencefalográfica esto quiere decir que ritmos electroencefalográficos de alta frecuencia se acompañan de un presente expandido mientras que los de baja frecuencia se correlacionan con una duración del presente menor probablemente esto implique una facilitación de niveles jerárquicos de mayor convergencia durante la desincronización electroencefalográfica y una inhibición de estos durante la sincronización del electroencefalograma esto está de acuerdo con reportes recientes según los cuales se ha hallado una correlación entre creatividad y desincronización electroencefalográfica y con todos los trabajos que han asociado un incremento en actividad de frecuencia rápida en conducta de solución de problemas por otro lado es posible postular que los desarrollos hondo y filogenético del sistema nervioso central involucran la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia por lo menos a nivel ontogenético es claro el aumento de la frecuencia del electroencefalograma con la edad este hecho junto con la formación de niveles más inclusivos y con una incrementada duración del presente podría ser lo que con mayor precisión caracteriza lo que denominamos maduración es claro entonces que existe una relación directa entre la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia y el procesamiento abstracto y gestáltico de la información también lo es el que a medida que los niveles jerárquicos se alejan de la periferia sensorial ocurren nuevas transformaciones del mundo fenomenológico un dato extraordinariamente interesante en este sentido lo aportan algunos estudios y observaciones del universo subjetivo durante la ingestión de drogas tales como la LSD la marihuana la psilocibina etcétera en particular el excelente estudio de la experiencia psicodélica realizado por Timothy Leary Ralph Metzner y Richard Alpert describe lo que es posible experimentar cuando la conciencia tiene acceso a niveles jerárquicos de inclusión diferentes de los que normalmente son activados no es necesario activar el último de todos los niveles de inclusión para que aparezca la experiencia sin embargo ésta cambia con cada uno de los niveles lo anterior significa que algo común a todos los niveles es la base de la experiencia aunque el contenido abstracto de la misma varíe en cada uno de ellos lo común podría postularse es la creación de sendos campos neuronales con sus respectivas expansiones e interacciones con la organización energética del espacio de esta forma la base fundamental de la experiencia es la creación de campos energéticos mientras que su contenido al menos en parte resulta de la activación de la lógica inclusiva algorítmica la pregunta obvia es acerca del contenido de la experiencia a la que la conciencia tiene acceso en forma un tanto más concreta cuál sería la experiencia del mundo si fuésemos conscientes en forma directa de diferentes niveles de inclusión qué es el universo para los receptores retinianos y para el frente de onda hipercomplejo de nuestro nervio óptico etc definitivamente el mundo a nivel de los receptores retinianos sería un mundo de cambios energéticos sin objetos materiales veríamos casi en forma directa a la organización energética del espacio la misma que después de su transformación algorítmica da lugar a nuestros perceptos la diversidad se convertiría en su antecedente y la experiencia sería la de un contacto con la unidad precisamente esta es la vivencia que reportan los autores antecitados la ingestión de LSD afecta de tal forma el sistema nervioso que en muchos casos el mundo tal y como lo conocemos desaparece para dar lugar a cambios energéticos geométrica o hipercomplejamente dispuestos en un espacio que deja de ser transparente para convertirse en un mosaico de filigramas y diseños preciosistas la única forma de explicar tales percepciones es suponiendo que la droga permite un acceso directo a niveles inclusivos más cercanos a la periferia sensorial el hecho de que ante la ingestión de LSD y marihuana se observe un decremento en la frecuencia del electroencefalograma está de acuerdo con esta interpretación y además permite suponer que conjuntamente con el acceso antes mencionado ocurre un cambio en la duración del presente este se acorta pero no es necesario acudir a la descripción del efecto de ingestión de drogas para vislumbrar la experiencia resultante del acceso a diferentes niveles de inclusión los llamados yogis parecen poseer la capacidad de disminuir a voluntad la frecuencia de su electroencefalograma y tener acceso a los elementos internos de sus gestas perceptuales y cognoscitivas el mundo de un yogi es pre-gestáltico y elemental en el cual la experiencia tiene acceso a los niveles preconceptuales y prelingüísticos quizás esta sea la diferencia más notable entre el espíritu oriental y el occidental para este último el desarrollo implica un incremento en la capacidad inclusiva y conceptual mientras que para el primero implica un acceso a los fundamentos o elementos de lo conceptual las llamadas experiencias místicas podrían explicarse también como una capacidad de acceso a niveles jerárquicos de baja inclusión si se piensa que un algoritmo neuronal resultante de la activación de un alto nivel jerárquico de convergencia tiene como característica primordial la concentración gestáltica de elementos en un todo inclusivo mientras que un algoritmo neuronal de un nivel de baja inclusión contiene en forma más directa los elementos lo anterior se podrá comprender mejor en otras palabras un acceso a los elementos de una gestalt permite un recorrido de universos neuronales que por su inclusión concentrada no poseen detalle alguno en un algoritmo neuronal de alta inclusión sin embargo como dije al principio este último algoritmo es capaz de promover la extracción abstracta mientras que un acceso a sus elementos constituy y vos no lo es en anteriores capítulos se hizo mención de que una expansión en la duración del presente tendría como consecuencia la visión materializada de entidades energéticas que por ser tan sintergistas solo dan lugar a la percepción transparente del espacio lo anterior se explica si una expansión en la duración del presente implica la creación o al menos la puesta en marcha de un nivel jerárquico de mayor convergencia la materialización del espacio es la posibilidad de detectar la organización del mismo y esto se puede vislumbrar como la posibilidad de decodificarlo la actividad de los circuitos convergentes es precisamente la de extraer de una activación dispersa el algoritmo unificador de la misma por tanto la creación de un nuevo nivel convergente trae consigo en principio una expansión en la duración del presente y además una expansión en la capacidad de percibir eventos que normalmente exceden la capacidad algorítmica del cerebro en otras palabras la expansión del presente la creación y operación de niveles inclusivos más poderosos y la materialización del espacio son hechos íntimamente relacionados la relación entre la duración del presente y la frecuencia electroencefalográfica es mucho más compleja que la descrita aquí y que depende entre otras cosas de la zona cerebral registrada la direccionalidad de la experiencia dos son los procesos básicos que explican el surgimiento de la experiencia y su conciencia por un lado la lógica inclusiva la cual como ya dije es una continuación del proceso más importante en la evolución del universo físico es decir la formación de nuevas unidades gestálticas como resultado de la organización coherente de elementos dispersos en todos emergentes por el otro el desarrollo de campos energéticos neuronales capaces de interactuar con la organización energética del espacio ambos procesos incorporan a un sino una direccionalidad de la cual surge el contenido específico focalizado de la experiencia la direccionalidad del proceso inclusivo es obvia su tendencia intrínseca es el logro de un manejo cada vez más unificado y abstracto de la información nuevas unificaciones inclusivas implican nuevas concepciones globales a nivel consciente y nuevas estructuras ordenadas a nivel físico químico la direccionalidad asociada con la fenomenología del campo neuronal explica la especificidad de la experiencia perceptual cualquier lugar en el que ocurra la interacción de un campo neuronal con la organización energética del espacio es susceptible de ser transformado en experiencia la creación de experiencia depende de la focalización energética de la interacción desde el punto de vista teórico esto implica que en el surgimiento de la experiencia no existen factores de distancia o tiempo tal y como los conocemos a nivel conceptual esto último es fácil de comprender si se toma en cuenta que el lugar de la expansión es todo el espacio y que por tanto la focalización energética puede hacer surgir la experiencia en una u otra de sus porciones sin que medie o se requiera un viaje intermedio para lograrlo ya mencioné que esto es lo que puede explicar el fenómeno de proyección astral o de la extraordinaria falta de temporalidad de los procesos telepáticos nuestra experiencia perceptual diaria es la mejor muestra del proceso de focalización antes mencionado solo para el que todavía no comprenda el carácter creativo de la experiencia perceptual lo anterior quedará oscuro acerca de la direccionalidad asociada con el fenómeno telepático y con la proyección astral es interesante el hecho de que ambos fenómenos requieren para empezar a ocurrir que el sujeto visualice la imagen del receptor en el caso del mensaje telepático o el lugar del espacio que desea visitar en el caso de la proyección astral ambos procesos de visualización son necesarios para que los fenómenos antes mencionados ocurran es posible interpretar la visualización como un definitivo inicio de la direccionalidad energética requerida para completar los procesos la direccionalidad parece ser el requisito para que una experiencia adquiera el carácter de consciente sin ella la experiencia existe simultáneamente en todo el espacio pero su acceso está vedado por falta de focalización patrones globales las creaciones de nuevos niveles de abstracción es el fenómeno más poderoso y auténticamente humano en el momento en que un contenido disperso se vislumbra desde una perspectiva global y se encuadra dentro de un contexto de entendimiento o inclusivo se alcanza un nuevo nivel de funcionamiento consciente en el plano humano lo anterior corresponde a la capacidad de reconocer el nivel vivencial y las etapas asociadas con el mismo en un plano más global permite la realización de la existencia de una inteligencia o matriz que definitivamente sobrepasa el escrutinio consciente es en la creación de nuevos niveles de inclusión en donde se vislumbra el correlato fisiológico de los cambios de conciencia esto sucede simplemente porque la creación de una inclusión más poderosa siempre involucra la extracción de aquello que con mayor certeza es un nivel de desarrollo pero existe también una lógica que podría catalogarse como lateral a la inclusiva quiero decir una capacidad de ver toda la cadena de cambios de conciencia desde un plano lateral a su ocurrencia capacidad que podría denominarse supraconsciente y que permite vislumbrar un patrón global de cambios conscientes y no solo un estado particular de conciencia este nivel lateral es el máximo grado de autoconocimiento es decir aquel que da lugar a una visión global en conjunto es interesante meditar acerca de lo que significa la existencia de un patrón global en términos muy generales equivale a la consideración de interacción entre un campo neuronal y la organización energética del espacio interacción hipercompleja de una individualidad con la matriz fundamental del universo puesto que de esta interacción surge la experiencia el caso de visión lateral de la cadena de desarrollo equivale a una experiencia de interacción con una matriz libre de particularismos a un nivel más inespecífico la experiencia visionaria es la de contacto con una totalidad a la que la conciencia normal solo tiene acceso en limitadas ocasiones el acceso a dicha totalidad depende y está dado por la creación de un patrón inclusivo que represente en su codificación lógica la esencia del nivel de totalidad que lo nutre la creación de un método práctico accesible a toda conciencia y dirigido a incrementar la posibilidad de creación de nuevos niveles de inclusión es no solo necesario sino impostergable debería crearse una especie de terapia inclusiva y en ella incluir técnicas ejercicios de incremento en inclusividad a nivel perceptual una técnica productiva es la que consiste en detectar formas inteligibles a partir de elementos dispersos nubes superficies de paredes montañas y rocas pueden servir de estructuras a partir de las cuales se ejercite la creación gestáltica de patrones con significado la existencia de patrones globales tiene una derivación extraordinariamente potente se puede denominar método de analogías puesto que antes de la intervención consciente todo es un patrón energético hipercomplejo se puede postular que sea posible alterar tal patrón utilizando una técnica de reproducción simbólica de ciertas de sus características así siendo el pensamiento un patrón energético en interacción con la estructura del espacio cualquier cambio bien focalizado del producto de la actividad cerebral necesariamente influye en otros niveles de realidad los yamanes utilizan esta técnica continuamente recrean mediante su pensamiento una situación y le dan direccionalidad pronto se observan efectos notables en el mundo físico y en otras conciencias desde luego el método de analogías para funcionar requiere un manejo de fundamentales y de secuencias de fundamentales sin un conocimiento claro acerca de las bases de un proceso la utilización de la analogía no tiene ningún éxito en este contexto se podría esperar que ciertos contenidos oníricos sean capaces de desencadenar cambios en la vigilia que no solo se encuentren localizados en la conciencia que los crea sino que afecten el medio circundante y a otras conciencias en realidad esto no tiene nada de misterioso si recordamos que tanto un sueño una conciencia y un objeto material son disposiciones energéticas con distinto grado de organización compleja por tanto existe una dimensión en la cual la interacción ocurre y es directa la expansión del presente junto con sus procesos determinantes a saber la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia e inclusión son el medio para tener éxito en la consecución del acceso a patrones globales bastaría la operación consciente en un presente expandido para demostrar de manera lógica que lo anterior es correcto en un nivel de funcionamiento de presente expandido existe un incremento notable en la capacidad de unificar eventos que previamente se encontraban dispersos la percepción en estas circunstancias se expande en el sentido inclusivo más claro lo que previamente a la expansión pudiera pertenecer a un pasado o a un futuro durante ella se vislumbra como un todo presente esto no difiere en nada de la postulación de acceso permeable a patrones globales dado por una expansión del presente pero además como ya vimos antes la misma operación de expansión involucra un incremento en la capacidad de abstracción de comunes es decir de fundamentales así el acceso a patrones globales la expansión del presente la creación de nuevos órdenes de inclusión y la bondad del método de analogías se refuerzan mutuamente como interactuantes el método de analogías implica siempre la reproducción microcósmica de un patrón macrocósmico o viceversa dependerá de la exactitud y finura de la reproducción el que un nivel afecte a otro esto es particularmente cierto para el pensamiento y sus efectos sobre el mundo físico el continuo espacio-materia y la sintergia en el capítulo 4 hice mención de la relación del continuo espacio-materia con la sintergia de la organización cuántica del espacio en este capítulo extenderé el análisis cuántico del espacio y también el concepto de sintergia este término es una inclusión de cuatro diferentes aspectos de la organización cuántica del espacio por un lado se refiere a la redundancia del contenido informacional de diferentes cuanta por otro incorpora un análisis dimensional de los mismos e incluye el concepto de cantidad de información contenida en cada quantum y finalmente abarca una consideración temporal como veremos más adelante al mencionar la existencia de un aumento sintérgico en una determinada porción del espacio me referiré a un aumento de redundancia a un decremento dimensional y a un incremento en la cantidad de información y tiempo en cada quantum en forma similar un decremento sintérgico implicará un decremento de redundancia un incremento dimensional y una disminución en la cantidad de tiempo y de información contenida en cada quantum empecemos el análisis considerando lo que ocurre con la información contenida en cada quantum de espacio supongamos que alguien vea una estrella desde una posición muy lejana a la misma y que después se aproxima a su superficie a medida que se acerque a la estrella las dimensiones de los mínimos cuanta de espacio capaces de contener toda la información acerca de la masa estelar en cuestión se agrandarán esto concuerda con la consideración acerca de la organización convergente del espacio así pues desde la lejanía hasta la cercanía de la estrella hay un continuo de cuanta que incrementan sus dimensiones esto se aplica a cualquier objeto material en la cercanía las dimensiones del quantum mínimo capaz de contener toda la información acerca del objeto será mayor que en la lejanía ahora recapitulemos acerca de otro fenómeno si un observador viaja en un automóvil a gran velocidad verá con claridad los objetos lejanos en cambio los objetos cercanos la carretera o la orilla del camino aparecerán borrosos como ya mencioné en otros capítulos esto quiere decir que existe una redundancia incrementada del contenido informacional de cuanta de objetos lejanos y una disminución de redundancia para objetos cercanos al observador de esta forma la redundancia informacional aumenta mientras mayor sea la convergencia del espacio una montaña que se encuentra lejos del viajero está contenida en forma redundante en el espacio que transecta el observador por ello y a pesar de transectar diferentes cuantas de espacio la visión de la montaña permanece estable la orilla del camino en cambio no es tan redundante por esta razón el viajero transecta cuanta menos sintérgicos y por ello la visión es borrosa recuerdes el análisis acerca del mínimo tiempo de presentación de un cuantum necesario para decodificarse en percepto desde luego que la redundancia cuántica y las dimensiones cuánticas están entrelazadas ahora veamos otro fenómeno muy cerca de un objeto material el espacio contiene mucha más información acerca del mismo menor información acerca de otras cosas en cambio en el espacio interestelar un cuantum de espacio contiene mayor información acerca de una mayor totalidad podremos postular que la cantidad informacional para un cuantum de espacio en la región del espacio es mayor que la cantidad informacional de los cuanta localizados en la región materia del continuo espacio materia la misma consideración se aplica al tiempo concentrado en cada cuantum de esta forma tenemos cuatro diferentes aunque entrelazados fenómenos a saber a la redundancia cuántica b las dimensiones cuánticas c el contenido informacional cuántico y d el contenido cuántico temporal puesto que siempre que existe una mayor redundancia cuántica también existe un decremento en las dimensiones y un aumento en el contenido informacional y en el tiempo de cada cuantum podemos unir los cuatro fenómenos en un término inclusivo la sintergia una porción del contenido espacio materia es más sintérgico mientras mayor redundancia menores dimensiones y mayor contenido informacional y temporal contengan cada uno de sus cuanta en estos términos la diferencia entre el espacio transparente y la materia es que esta última es menos sintérgica que el espacio y viceversa de la misma forma el decremento sintérgico se acompaña de un incremento en el flujo temporal y en la fuerza gravitacional por otro lado un espacio de alta sintergia contiene mayor número de tiempos concentrados que un espacio de baja sintergia en otras palabras mientras mayor contenido informacional contenga un cuanto mínimo de espacio mayores tiempos se concentrarán en su codificación en un espacio altamente sintérgico habrá mayor número de tiempos que en un espacio de baja sintergia la sintergia y el espacio tiempo en el pensamiento de Auguste Bencky y en las consideraciones contemporáneas de la física se acepta que un cambio dimensional ocurre cuando el tiempo se transforma en espacio así para nosotros seres tridimensionales y con una duración del presente relativamente pequeña el mundo se presenta en un continuo estado de sucesión temporal si alguien lanza una piedra al aire un observador percibe cambios sucesivos de la posición de la misma que constituyendo un movimiento se vislumbra como poseyendo una dimensión temporal si el espacio se transforma el movimiento de la piedra desaparecería para dar lugar a un trazo continuo estático esto sucedería con una expansión en la duración del presente fenomenológicamente la nueva duración del presente se experimentaría como la actual sin tiempo el presente no se siente como tiempo a pesar de que dura en la condición de presente expandido ocurriría un cambio dimensional en el cual lo que previamente se sentía como tiempo se transformaría en espacio la transformación del tiempo en espacio desde el punto de vista de la expansión del presente se vislumbra con relativa facilidad pero es posible analizar esa misma transformación desde un punto de vista que solo acuda a la organización del espacio es decir a la lógica sintérgica antes de penetrar en este fascinante problema discutamos algunos fenómenos la holografía es extraordinariamente fascinante por el hecho de que representa un modelo sintérgico del espacio en un plano holográfico se puede considerar la existencia de cuanta de espacio cada uno de ellos conteniendo grandes cantidades de información en forma hiper redundante esto se demuestra por el hecho de que al ser iluminada una pequeña porción del holograma se verá en ella la información total así si un holograma es de una cara cada diminuta porción del mismo contiene toda la cara lo extraordinario es que cuando no es iluminada una porción diminuta sino todo el holograma también aparezca una cara unificada y no millones de ellas he determinado este fenómeno como determinado por la lógica inclusiva cerebral a nivel de un código de alta convergencia se unifica un percepto a pesar de que la codificación del mismo a niveles preinclusivos sea hiper redundante por supuesto que la misma operación de unificación la realizamos cuando percibimos espacio cada quantum mínimo del espacio es redundante sobre todo en una porción altamente sintérgica del espacio y sin embargo no determina una imagen duplicada la misma lógica inclusiva cerebral que une en un solo percepto la visión holográfica une en un percepto unificado la decodificación de la organización del espacio estoy discutiendo esta operación de unificación porque nos ayudará más adelante a resolver la pregunta de la transformación sintérgica del espacio del tiempo al espacio puesto que una expansión del presente involucra una función en un muy elevado nivel inclusivo la unificación perceptual es producto de una activación jerárquica de alta convergencia la transformación del tiempo en espacio se realiza entonces cuando se logra unificar en un patrón global información dispersa en una porción altamente sintérgica del espacio coexisten en cada cuantum mínimo del mismo una gran cantidad de tiempos esto ya lo discutimos cuando hablamos acerca del contenido informacional cuántico simplemente como recordatorio un cuantum de espacio que concentra información acerca de estrellas localizadas a muy diferentes distancias del mismo contiene mayor número de tiempos que un cuantum aislado la transformación sintérgica del tiempo en espacio debe ser una función de la unificación gestáltica de una gran cantidad de cuanta mínimos de espacio altamente sintérgicos en otras palabras multitud de tiempos contenidos en cada cuantum al unificarse darían como resultado una transformación del tiempo a espacio en una porción altamente sintérgica del espacio este como un todo mostraría un tiempo global nulificado y por tanto una completa transformación del tiempo en espacio podríamos retornar aquí a las consideraciones acerca de la similitud entre el espacio y el cerebro particularmente las cuatro condiciones sintérgicas del espacio también se dan en el cerebro es clara la concentración de información en patrones de alta inclusión también es clara la inclusión de mayor número de tiempos de procesamiento en un patrón altamente inclusivo de la misma manera sucede con la dimensionalidad la cual es claramente menor en un patrón de alta jerarquía que en una activación dispersa del tejido cerebral en donde también es clara la relación es en la consideración de redundancia en un espacio de alta sintergia hay mayor redundancia que en uno de baja sintergia si el espacio cerebral asociado a niveles de alta jerarquía es visto como un espacio de alta sintergia debería esperarse ahí una mayor redundancia de información que en cualquier otra porción de hecho una de las características de la función cerebral es precisamente la redundancia informacional independientemente de lo anterior en un patrón de alta inclusión se concentra todo un procesamiento previo dando lugar a un presente que se experimenta como un no tiempo es como si en el espacio el tiempo se transformara en una dimensión espacial en la unificación cuántica y en el cerebro el tiempo se transformara en experiencia y en la activación de la lógica inclusiva la experiencia del presente es pura experiencia sin tiempo y la unificación sintérgica es puro espacio sin tiempo de nuevo es casi inevitable la conclusión acerca de la identidad entre experiencia y espacio por tanto la clave de la transformación sintérgica del tiempo en espacio es la unificación de cantidades grandes de cuantas mínimos en un todo global en el que el tiempo se homogeneizará hasta desaparecer obviamente tal unificación la realiza el cerebro durante el procesamiento de la información que lo estimula la unificación en la ausencia del cerebro solo se concibe si la porción altamente sintérgica del espacio se vislumbrara como contenida en un sistema cerrado la experiencia y el espacio tiempo debe resultar claro a estas alturas que la experiencia puede surgir en cualquier porción del espacio y en cualquier tiempo de hecho el espacio el tiempo y la experiencia son diferentes organizaciones del mismo conjunto energético de la misma forma debe ser claro que diferentes niveles estados o contenidos de experiencia pueden ocurrir en cualquier o en la misma porción del espacio dependiendo del alcance y rango del mecanismo cerebral encargado de decodificar el espacio en este capítulo extenderé las anteriores consideraciones centrando la discusión alrededor del concepto de diferentes realidades conviviendo simultáneamente en cualquier porción del espacio si consideramos la cantidad colosal de información que cada cuantum de espacio contiene y si recordamos que el mecanismo cerebral encargado de decodificar tal organización informacional es limitado podemos aceptar que solo percibimos una porción muy restringida de la realidad esta realidad entre comillas es el conjunto de todas las realidades que pueden decodificarse bastaría con mencionar algunos ejemplos de capacidades perceptuales privativas de ciertos animales y la sensibilidad extraordinaria de algunas máquinas construidas por el hombre para demostrar la existencia de multitud de niveles de realidades tomemos como ejemplo la conducta de vuelo de los murciélagos ciegos congénitamente estos animales utilizan un sentido auditivo extraordinariamente evolucionado que les permite oír frecuencias de cientos de miles de hertz el límite superior de la capacidad auditiva en el hombre es alrededor de 20.000 hertz el murciélago emite sonidos de alta frecuencia que nadie excepto él puede oír aprovechando las características de tales frecuencias puede guiar su vuelo atendiendo al eco que diferentes objetos reflejan obstáculos diminutos pueden ser así detectados mientras el murciélago se traslada a velocidades muy altas la necesidad de alta frecuencia se deriva del hecho de que solo estas pueden algoritmizar retardos mínimos entre la emisión sonora y el reflejo de esta el oído del murciélago está en el mismo espacio que el nuestro percibiendo una realidad sonora que nos es absolutamente desconocida es de todos conocida la capacidad olfatoria del perro se han descrito hazañas inconcebibles de seguimiento de rastros mediante su olfato según las cuales basta mostrarle a un perro un zapato de un sujeto para que reconozca el olor característico de este en las huellas dejadas en tierra húmeda o arena desértica menos conocida pero igualmente sorprendente es la capacidad olfatoria de ciertos insectos haciendo uso de antenas especialmente diseñadas por la naturaleza estos animales son capaces de reconocer un miembro de su misma especie pero de sexo diferente localizado a decenas de kilómetros de distancia de nuevo la antena se encuentra en el mismo espacio que nuestra nariz el radiotelescopio es otro ejemplo en este sentido capaces de detectar señales electromagnéticas que provienen de localizaciones espaciales alejadas miles de años luz de la tierra estos gigantescos instrumentos detectan información del espacio que transectan que ningún ser humano equipado con órganos sensoriales comunes es capaz de percibir la misma situación impera en el campo de la microscopia organizaciones energéticas que se hallan en un cuanta de espacio son sólo visibles utilizando este instrumento es pues indudable que no percibimos la mayor parte de la información contenida en el espacio obviamente además lo que percibimos es transformado a una realidad de objetos materiales espacio transparente colores etcétera que es sólo nuestra por ello es inconcebible sostener que nuestra realidad perceptual es la única existente y aún más es imperdonable olvidar que nosotros somos sus creadores puesto que vemos espacio en cualquier localización concreta en la que nos hallemos conviven simultáneamente realidades insospechadas tal consideración puede también extenderse al tiempo y a lo que denominamos tamaño en un cuarto de dimensiones medianas además de convivir muchas realidades conviven muchos tiempos esto ya lo hemos analizado en relación con la organización sintérgica del espacio por lo que no se repetirá aquí simplemente basta recordar que si fuésemos capaces podríamos percibir en forma simultánea la ocurrencia de fenómenos tan alejados en el tiempo que nuestras mediciones astronómicas temporales no bastarían para definirlos con respecto a la relatividad del tamaño también es claro que lo que consideramos capaz de contener un límite máximo de información es ilusorio en el sentido de que si fuésemos capaces de tener una visión microscópica un metro cúbico de espacio se convertiría en un universo de dimensiones descomunales pero la relatividad de la que hablamos es sobre todo aparente para la experiencia si esta última es el producto direccionalmente dirigido de dos campos energéticos en interacción la limitación de tamaño tiempo o espacio para su localización es absolutamente ilusoria ya mencionamos que la realidad de lo que llamamos viajes astrales puede ser explicada de esta manera ahora concentremos nuestra atención en algunos fenómenos cuya existencia ha sido debidamente comprobada empecemos con la transmisión directa de emociones en esta instancia dos personas que se han conocido durante cierto tiempo pueden comprobar en sí mismas la realidad de tal transmisión si consideramos en dos campos neuronales interactuando en el espacio la detección emocional por medios extrasensoriales se explica satisfactoriamente lo mismo sucede con los fenómenos telepáticos en estos un sujeto es capaz de decodificar la organización espacial que contiene mezclados campos neuronales y elementales a través de un procedimiento que ya describí el receptor del mensaje telepático es capaz de reconocer contenidos de pensamientos enviados por el transmisor este último para que la interacción telepática tenga éxito debe visualizar con claridad la cara del receptor dando así una direccionalidad específica a su campo neuronal una familia de fenómenos conocidos como visión remota consiste en la percepción clara de imágenes de objetos y de personas que no se hallan presentes de nuevo aquí parece ocurrir una decodificación extraordinaria de contenidos informacionales en el espacio con el que el sujeto tiene contacto sería interminable la lista de instancias y fenómenos que demuestran con toda claridad la existencia de realidades insospechadas para el uso sensorial normal con respecto a la relación entre experiencia y tiempo es importante recordar que la probabilidad de aparición de la experiencia en cualquier porción del espacio solo depende de la focalización de un factor de direccionalidad energética por tanto no se puede asumir la intervención de un factor tiempo entre la emergencia de la experiencia en una porción u otra del espacio esto implica una independencia de la experiencia con respecto al tiempo sería posible así tener una experiencia asociada con una localización y sin un intervalo de tiempo tener una experiencia asociada con otra localización aparentemente alejada de la primera en realidad y a cierto nivel la experiencia se localiza al mismo tiempo en todo el espacio siendo su acceso lo que permite visualizarla en la conciencia con un contenido y una localización específicos aquí es importante la noción de accesibilidad la cual parece estar íntimamente asociada con el factor de direccionalidad analizado en capítulos previos a su vez el factor direccionalidad parece íntimamente relacionado con la activación de la conciencia la sintergia y la fuerza antigravitacional el hombre ha soñado desde siempre comparecerse a las aves en esta era de desarrollo tecnológico tal sueño ha sido parcialmente realizado con la aviación en todas sus manifestaciones sin embargo el verdadero deseo el vuelo sin ayuda de ningún instrumento o maquinaria se ha cumplido solamente para casos contados en este capítulo desarrollaré una hipótesis acerca de la posibilidad de crear fuerzas antigravitatorias usando diferentes técnicas y pondré especial énfasis en el cerebro humano como instrumento ideal para crearlas una fuerza gravitacional aparece siempre y cuando ocurre una disminución en la organización sintérgica del espacio esto es por ejemplo un cuerpo material es pues posible postular un continuo sintérgico correlacionando con un continuo gravitacional en el cual porciones de baja sintergia originen altas intensidades de campo gravitacional y porciones de alta sintergia den origen a bajas intensidades de campo gravitacional el continuo espacio materia que tiene un extremo el espacio interestelar y en el otro el planeta tierra es un ejemplo de disminución sintérgica con un correspondiente incremento gravitacional entonces el secreto de la creación de una fuerza antigravitatoria es la producción de un medio que incremente la sintergia en cualquier porción del espacio si analizamos con detenimiento los factores que conjuntamente definen la sintergia encontraremos la clave para lo anterior recordemos que un espacio de alta sintergia se caracteriza por a un incremento en el contenido informacional de cada quantum de espacio con un decremento dimensional en los mismos b una inclusión mayor de tiempo en cada quantum y c una mayor redundancia cuántica sin el espacio alrededor de una entidad de baja sintergia se crearan las condiciones de espacio antes mencionadas sería factible suponer que tal entidad invertiría las condiciones gravitacionales que le corresponden se requiere seria investigación para determinar la forma concreta de lograr lo anterior sin embargo de antemano podría suponerse que sería necesario crear un campo energético que afectando en forma específica la organización energética de un espacio localizado alrededor de un objeto material hiciera que éste creara una alta sintergia energética en el caso del cerebro humano tal posibilidad se centra alrededor de la expansión de campos neuronales si un campo neuronal es capaz de crear una fuerza antigravitacional lo haría incrementando la organización sintérgica del espacio o dicho en otras palabras cumpliendo con las condiciones de inclusión de tiempo información dimensiones y redundancia de un espacio de alta sintergia aquí entra de nuevo la consideración acerca de la expansión del presente discutida en el capítulo 9 llevada a su extremo la expansión del presente sería la base para la creación de un campo neuronal que invirtiera la organización sintérgica del espacio que rodea a un organismo no es necesario repetir aquí que el funcionamiento en un presente expandido equivale a la creación de un espacio de alta sintergia en el interior del cerebro fuera de él cabría esperar una expansión de campo neuronal que ocurriendo la condición antes mencionada también crearía una alta sintergia aquí me gustaría mencionar una serie de observaciones que hablan acerca del límite de la expansión del presente y que en otros contextos he denominado parar el tiempo en estas observaciones yo mismo y otros colegas hemos sido capaces de expandir la duración de nuestro presente hasta el grado de mantener inmóvil el segundero de un reloj nunca hemos realizado mediciones de campos gravitacionales durante estas instancias pero si lo que he mencionado es correcto se podría esperar una alteración significativa de ellos los relatos anecdóticos de levitaciones parecen corresponder en esencia con el análisis hecho aquí pues siempre han implicado un funcionamiento psicológico de alta inclusión y presente expandido la posibilidad de lograr la creación de fuerzas antigravitacionales usando la actividad cerebral es tan llamativa que merece un estudio serio en los laboratorios científicos es interesante meditar acerca de las características antigravitatoria del fuego en este contexto resultados muy recientes obtenidos en mi laboratorio indican que un incremento en la coherencia cerebral afecta la fuerza gravitacional estos resultados se discutirán con detalle en próximas publicaciones sin embargo vale la pena decir aquí que apoyan las hipótesis mencionadas acerca de las relaciones entre actividad cerebral y fuerzas gravitacionales los fundamentos estructurales de los patrones globales en el estudio de patrones y sus estructuras se encuentra la clave para conocer ciertos aspectos de la realidad que tocan los elementos constitutivos de esta esto lo saben muy bien los indios guanduni quienes utilizan un lenguaje que tiene como contraparte del significado la construcción de patrones las palabras escritas en guaraní su idioma son conceptos demostrados a través de la estructura de patrones tejidos con hilos al menos un vocabulario de esta tribu consiste en el tejido de patrones extremadamente complejos en los que la disposición de la trama habla acerca de leyes de la naturaleza en uno de sus patrones los guanduni representan al tiempo y la palabra que usan para denominarlo literalmente y significa poseer la sabiduría personalmente conozco un ejemplo del lenguaje guaraní que habla acerca de las leyes o los fundamentos estructurales de los patrones globales parte de la discusión que enseguida iniciaré se basa en este mensaje en guaraní un patrón puede ser definido como un conjunto de elementos energéticos interconectados en una trama de complejidad y lógica estructurada existen leyes acerca de la organización de patrones que se repiten a varios niveles y que por tanto tocan aspectos muy fundamentales una de estas es la redundancia de información tanto la organización del espacio como la del cerebro contienen como elementos básicos la redundancia de información redundancia que se ejemplifica con claridad en la holografía óptica en pocas palabras la ley de redundancia implica la existencia de unidades informacionales que se repiten en la trama del patrón en la holografía y para el espacio la consideración de redundancia implica que la misma disposición informacional existen diferentes localizaciones del patrón una segunda ley es la de interconexiones esta postula que existen accesos energéticos entre diferentes porciones elementales de un patrón de tal forma que se pueden trazar vías de comunicación que hacen que partes del mismo afecten a otras en el espacio y particularmente en el cerebro la ley de interconexiones es clara una tercera ley es la de la inclusión informacional esta ley es la que con mayor exactitud define a la organización de un patrón complejo ya hemos mencionado esta característica inclusiva en el cerebro se la puede hallar en la conformación de patrones neuronales asociados con la actividad de circuitos convergentes el patrón neuronal inclusivo contiene en forma algoritmizada información que puede ser utilizada para reconstruir contenidos altamente complejos en el holograma óptico la ley de inclusión es aparente si se toma una pequeña porción del holograma y se la ilumina adecuadamente usando luz láser se observa que contiene la información global en el espacio un quantum mínimo contiene información colosal una cuarta ley estructural de patrones establece que la colección organizada de una población de elementos informacionales de un patrón crea configuraciones gestálticas nuevas de hecho esta cuarta ley es la base de la formación y el desarrollo de propiedades emergentes una quinta ley es la que define propiedades globales de interacción según esta ley es posible la interacción global y gestáltica entre dos patrones complejos como un todo en otras palabras la configuración global de un patrón determinado es capaz de establecer una interacción con la configuración global de otro patrón a partir de la cual también se crean propiedades emergentes la característica más sobresaliente de un patrón y la que de hecho lo define como tal es que una organización compleja de elementos es capaz de dar lugar a conformaciones globales originales obviamente es posible considerar la existencia de diferentes niveles de patrones inclusive la de patrones de patrones todo el conjunto de relaciones entre los hombres puede ser vislumbrado como un patrón de un nivel de complejidad muy elevada el cual sin embargo cumple con las cinco leyes propuestas y con la definición de un patrón una ciencia que es capaz de dibujar la continuidad y características comunes a varios niveles de patrones podría facilitar el estudio de la noósfera en esta ciencia se haría hincapié en el descubrimiento y análisis de modelos y ejemplos de patrones que permitieran visualizar con claridad órdenes de organización tan complejos como los resultantes de la interacción humana en todos sus niveles en un contexto más fenomenológico podría aclarar cómo una conciencia particular en su recorrido vivencial desarrolla un patrón que con la perspectiva adecuada se muestra como una manifestación de una especie de supraconciencia epílogo este bosquejo de la teoría psicofisiológica del campo unificado se ha centrado alrededor de la unidad e interconexiones entre todas las manifestaciones diversas de la misma y única energía no existe ser animado ni entidad inanimada que escape a este sino formamos parte de un ser grandioso e inconmensurable somos uno en el sentido más profundo del término lo que vemos oímos y sentimos es tan parte nuestra como nuestra piel y nuestro estómago construimos nuestra experiencia a partir de una sopa energética que nos penetra y nos rodea en realidad nos penetra y nos rodea pues somos lo mismo ningún pensamiento o acción son aislados y se olvidan todo queda inscrito dentro del todo para el que sea capaz de decodificarlo somos el reflejo y la imagen del todo y tanto nosotros como el universo nos reproducimos y duplicamos formamos parte de una especie de holograma colosal en el que cada porción diminuta contiene el todo nuestra conciencia es un tentáculo de Dios una manifestación específica de su magnificencia como todo lo que existe nuestro pensamiento afecta la materia y provoca alteraciones dramáticas en el universo cada nueva idea es transmitida a toda la humanidad y empieza a formar parte de su esencia reproducimos en nuestro interior a toda la evolución siendo el punto céntrico y cúspide de la misma sin embargo con toda nuestra infinitud y capacidades solo somos un elemento de una super conciencia nos movemos trazando delicadas filigranas que forman tejidos de experiencia y de conciencia somos capaces de vernos a nosotros mismos desde alturas cada vez más inclusivas formamos parte de un juego magnífico y somos capaces de vislumbrar el argumento general la trama global el patrón gestáltico en última instancia nos movemos en la dirección de la plenitud y del regocijo alcanzamos nuevas visiones y acompañamos a estas de emociones que surgen mágica y esplendorosamente de algún rincón desconocido pero siempre vivo en ocasiones nos olvidamos de nuestra propia existencia y vagamos perdidos en un océano inmenso de interacciones y experiencias desconocidas pero siempre nos conservamos más tarde o más temprano retornamos a nuestro centro y magnificencia y recordamos nuestras creaciones morimos innumerables ocasiones y revivimos incontadas veces cada nueva vida incluye a las previas y las engloba en un presente total e infinito somos simultáneos y al mismo tiempo seriales vivimos en el tiempo y somos atemporales vemos espacio y al mismo tiempo sabemos que nada está vacío sobre todas las cosas creamos experiencias y determinamos conciencias en este epílogo me propongo revisar todos los conceptos convertidos en esta obra desde un punto de vista humanista intentaré dar una visión global del hombre y de su lugar en el universo haciendo uso de todo lo que hemos aprendido aquí además incluiré una serie de observaciones acerca de la aplicación de los conceptos desarrollados en el resto de la obra campo neuronal existen muchos datos que indican que la existencia del campo neuronal es verídica el campo neuronal y toda la concepción alrededor de él es importante en relación con la unidad del hombre con el resto del universo es en las interacciones energéticas hipercomplejas en donde la realidad de la unidad se vislumbra con claridad nuestro cuerpo es todo el universo puesto que nos infiltramos y comunicamos con él funcional y energéticamente nuestra unión con otros seres y con los objetos que parecen rodearnos no es ilusoria sino que proviene de una actual interdependencia energética casos como los de transmisión telepática son solo algunas indicaciones de esta unidad nuestro funcionamiento perceptual entendido como producto de una interacción energética es la más clara y cotidiana evidencia de nuestra unicidad con el universo no es correcto afirmar que nuestro límite corporal es la envolvente epidérmica que resguarda nuestros órganos internos con claridad he demostrado la falsedad de esta concepción lógica inclusiva otro dato más que aclara nuestro papel y posición con respecto a todo lo que existe es la lógica inclusiva una verdadera fuerza direccional la lógica inclusiva nos hace partícipes del mismo impulso evolutivo base de la complejidad creciente del universo es inevitable la conclusión de pertenencia al mismo ente hipercomplejo cuando se comprende que la existencia generalizada de un mismo patrón lógico es todo menos ilusoria tanto el espacio como el cerebro poseen la misma organización si no existiera ningún campo neuronal como factor de unicidad con el universo la idéntica organización funcional del hombre y de lo que lo incluye bastaría para aceptar que formamos parte de un mismo ser manifestado en múltiples apariciones o formas juntos la interacción energética y la identidad organizativa en términos de la lógica de inclusión son las bases de la experiencia y de su conciencia las aplicaciones prácticas de las ideas expresadas en esta obra son ilimitadas algunas de estas aplicaciones son claras y otras sutiles 1. Comunicación directa puesto que dos cerebros interactúan en el espacio a través de la expansión de sendos campos neuronales existe una comunicación directa y permanente entre ellos hacer consciente tal comunicación solo requiere de un entrenamiento adecuado en decodificación energética puesto que la expansión de los campos ocupa todo el espacio tal comunicación trasciende toda limitación de distancia y tiempo aún más la aparición de la experiencia es un suceso que como hemos visto requiere de una direccionalidad o focalización energética adecuada la experiencia puede surgir en cualquier porción del espacio sin que medie traslación física alguna del observador los factores tiempo y distancia quedan así automáticamente eliminados la aplicación de este fenómeno en términos de comunicación es clara pero no solamente es posible pensar en una comunicación directa entre dos o más cerebros humanos puesto que cualquier entidad animada o inanimada ejerce una influencia energética organizacional sobre el espacio es dable postular que sea posible decodificar la información energética de cualquier objeto independientemente de la distancia en la que se encuentre las bases de la psicometría psíquica estarían aquí fundamentadas 2 efectos del pensamiento sobre la materia el continuo espacio materia es un continuo energético permanentemente alterado por la actividad cerebral cualquier pensamiento o imagen está ligada y resulta de una interacción energética entre un campo neuronal y el continuo espacio materia existen ya suficientes demostraciones objetivas para considerar que la actividad cerebral es capaz de afectar a la materia en forma directa Uri Heller Saibaba y otros individuos dotados son capaces de materializar objetos y de afectar la composición química y la forma de metales utilizando su pensamiento estamos en el umbral de una nueva era en la cual la tecnología se trasladará del uso de máquinas herramientas al de influencias cerebrales directas sobre la materia cuando un campo neuronal se expande en el espacio afecta la organización energética de éste de nuevo el entrenamiento adecuado sería la clave para la utilización potente y racional de esta habilidad energética las técnicas chamánicas de alteración de la materia por el pensamiento utilizan el método de las analogías el chamán crea una imagen cognoscitiva que imita o reproduce en su pensamiento algún proceso macrocósmico afectando éste el pensamiento es energía y su buen uso permitiría crear condiciones adecuadas para la solución de problemas tales como la alimentación la tecnología y la satisfacción de necesidades básicas 3 visión remota cualquier objeto material colocado en cualquier localización espacial se reproduce infinitas veces en otros tantos cuantas de espacio una flor colocada en un florero dentro de un cuarto llena el espacio del cuarto de flores un evento estelar ocurriendo a miles de años luz de la tierra ocurre en todo el universo y puede ser observado desde cualquier cuantum mínimo del mismo esta es la base de la llamada visión remota es posible decodificar la información acerca de un evento remoto localizada en la organización energética de cualquier cuantum de espacio por ello podemos estar en cualquier punto del espacio simultáneamente es clara la aplicación de este fenómeno puesto que es posible decodificar en forma directa la organización energética del espacio no se requiere de la activación de receptores normales para ver basta la decodificación directa del producto de la interacción energética en el siguiente punto analizaremos lo anterior con mayor detalle basta decir aquí que el ser humano posee la capacidad de ver eventos que ocurren a distancias remotas sin el uso de canales sensoriales usuales y sin necesidad de trasladarse físicamente al lugar del evento 4 visión y audición directas la retina y la coclea son instrumentos de traducción energética esa es su función además de la de efectuar una decodificación primaria sobre la organización energética del espacio los perceptos visuales y la experiencia auditiva son el producto de la formación de morfologías energéticas gestálticas y de la interacción de éstas con la organización energética del espacio en ausencia de la retina y la coclea no existe transducción energética pero subsiste todo el mecanismo de activación y conformación de campos neuronales no existe razón teórica de suficiente peso que impida pensar que baste la creación de un campo neuronal y su subsecuente interacción con el espacio para dar lugar a perceptos más aún existen datos que indican que la posibilidad de ver sin activación retiniana es más que una posibilidad un hecho personalmente yo conozco dos seres humanos con esta capacidad inclusive existe un instituto en Inglaterra que enseña a los ciegos a ver usando procedimientos psíquicos 5 el desafío de la gravedad he indicado varias secciones de la presente obra al análisis de la fuerza gravitacional la deducción acerca de la organización sintérgica del continuo espacio-materia y su relación con la gravedad es para mí la base teórica para la creación de una fuerza antigra gravitatoria producida por intermedio de la actividad neuronal existen reportes acerca de seres humanos capaces de levitar si estos reportes son verídicos nos encontramos con evidencias que indican que el viejo sueño del hombre volar está a nuestro alcance sería a través de un incremento sintérgico espacial provocado por la expansión direccional de un campo neuronal como se podría crear una fuerza antigravitatoria 6 materialización del espacio la labor de la lógica cerebral inclusiva es la unificación de patrones neuronales dispersos en unidades lógicas ya mencioné que esta labor es la que determina la visión gestáltica y la que se asocia con una expansión en la duración del presente el desarrollo de nuevas inclusiones es el medio para lograr la materialización del espacio equivale a una transformación sintérgica del espacio a través de un acceso a morfologías energéticas demasiado complejas la materialización perceptual es la clave para abrir el acceso a realidades hasta ahora no decodificadas la transparencia del espacio se transformaría con este acceso en un tesoro de nuevas percepciones y de conocimientos hasta ahora vedados al escrutinio consciente las técnicas de expansión de la duración del presente y de detección de patrones perceptuales hipercomplejos son la clave para el desarrollo de la capacidad de materializar el espacio canales energéticos desconocidos y entidades distintas a las usuales podrían convertirse en perceptos cotidianos se podría aclarar y estudiar las influencias y los efectos recíprocos de estas entidades energéticas sobre el hombre no es necesario recapitular que la técnica de materialización del espacio es el soñado acceso al mundo tetradimensional de Ouspensky 7 la energía a partir de patrones bidimensionales el motor sintérgico cualquier patrón bidimensional afecta el espacio en todos y cada uno de sus cuanta el desarrollo de técnicas de direccionalidad energética a través de la creación de patrones gráficos es una de las posibilidades en esta nueva era inclusive es dable postular la futura creación de un motor que no requiera combustible alguno y actúe a través de la alteración específica de la información energética del espacio este motor sintérgico constaría de un módulo central formado por un patrón gráfico capaz de organizar el espacio que lo rodea en una forma direccional 8 acceso al registro akashico en la vieja tradición espiritual de los pueblos orientales se consideraba como realidad objetiva la existencia de un registro total de pensamientos acciones y vivencias este registro llamado akashico podía ser decodificado y así recuperada toda la información de la historia del pensamiento humano y del universo completamente ajena al espíritu educacional occidental la idea del registro akashico permaneció perdida o invalidada durante siglos hasta que a últimas fechas se le ha empezado a considerar con seriedad existen dos escuelas occidentales interesadas en el akashico una de ellas considera que su información está grabada en la organización química y molecular de los compuestos orgánicos que forman nuestro cuerpo según esta escuela una célula contiene en su composición química información detallada acerca de todo lo que ha ocurrido desde la aparición de la materia el cerebro es capaz de decodificar esta información transformándola en algo más familiar para el manejo consciente imágenes visuales códigos sonoros y táctiles serían el producto de la decodificación la otra escuela considera que además de este registro orgánico la organización energética del espacio contiene codificada toda la información cualquier pensamiento está contenido en el espacio en forma energética accesible para un mecanismo decodificador de la suficiente potencia e inteligencia todos los conceptos acerca del campo neuronal están de acuerdo con esta última línea de pensamiento no existe razón alguna que impida postular que cualquier pensamiento afecta el continuo espacio materia en forma indeleble localizándose como patrones energéticos contenidos en cada quantum mínimo la labor educacional de nuestra era debería consistir en hallar técnicas para la decodificación de registro akashico más que la de transmitir información concreta nuestros niños deberían aprender la utilización y manejo de estas técnicas para así recorrer el conocimiento contenido en el continuo espacio en materia 9 la memoria en los objetos para el espíritu sensible y entrenado el sabor característico de una naranja contiene y despierta todos los eventos y la historia del árbol la región y la tierra donde fructifica cada objeto flor fruto y forma animal habla de una historia y de un conjunto de eventos algorítmicamente concentrados es posible postular la posibilidad de decodificar toda la información representada en cada entidad de la misma forma en la que la retina decodifica la información concentrada en cuanto a mínimos de espacio técnicas como la arqueología psicométrica permitirían un acceso a toda esa información probablemente como resultado de una interacción directa entre los cambios energéticos que el objeto evoca en el espacio y en un campo neuronal 10 el poder de las imágenes todas las escuelas espirituales sin excepción otorgan una importancia fundamental al desarrollo de la capacidad de evocar imágenes mentales como requisito indispensable para la obtención de conocimiento en sí mismo el entrenamiento necesario para lograr la evocación de imágenes contiene las bases de todo desarrollo espiritual este entrenamiento consiste en el desarrollo de la capacidad de no invalidar la propia experiencia aquel que desea alcanzar este desarrollo debe estar preparado para aceptar como real cualquier experiencia sin someter a esta ningún bloqueo o categoría racional de esta manera contenidos que normalmente permanecen inhibidos salen a la superficie en forma de imágenes la totalidad de uno mismo contiene toda la información del universo puesto que es este mismo la capacidad de dejar un libre paso a este conocimiento es la base de la evocación imaginativa y de cualquier desarrollo profundo las imágenes son un mini patrón capaz de desencadenar cambios correspondientes en un macrocosmos son la base de la visión remota y del acceso al akashico puesto que la contraparte energética de cualquier imagen es un campo neuronal este representa la herramienta objetiva del poder de las imágenes de nuevo nuestro sistema educacional debería fomentar el desarrollo de imágenes como base para la adquisición del conocimiento por otro lado toda una serie de contenidos de difícil acceso consciente solo pueden manifestarse a través de imágenes puesto que el más profundo y productivo conocimiento es el conocimiento de uno mismo este acceso es indispensable 11 la paradoja de la experiencia la experiencia surge como resultado de la creación existencia de patrones energéticos hipercomplejos sin embargo no existe nada en estos patrones que en sí mismo se experiencia ni siquiera en la interacción direccional de dos campos energéticos puede encontrarse la experiencia esta última es una propiedad emergente una creación absolutamente original que debería ser suficiente para crear la máxima perplejidad y orgullo creativo para el que la poseen nada es más mágico esotérico y misterioso que la existencia de la experiencia y aunque no pueda ser completamente explicada con base en un manejo energético el análisis de este último permite llegar a conclusiones que la experiencia en sí comprueba me refiero específicamente a la independencia de la experiencia en relación con el cuerpo la distancia y con el tiempo el hecho de que un campo neuronal se expanda en el universo y de que la experiencia surja como resultado de la interacción de esa expansión energética con la organización del espacio permite entender la independencia temporal y espacial de la experiencia es posible encontrarse en cualquier porción del universo y trasladarse de una localización a otra sin mediación de tiempo simplemente porque la experiencia se encuentra en forma potencial en todas las localizaciones los viajes instantáneos y aún la existencia simultánea en varias localizaciones espaciales no sólo son teóricamente posibles sino objetivamente ciertas la aplicación práctica de esto es obvia y fascinante 12 influencias estelares es ya reconocida como indudable la influencia de la actividad energética solar sobre la conciencia mediciones estadísticas cuidadosas han establecido una relación entre cambios emocionales y explosiones y movimientos de las llamadas manchas solares menos reconocido pero igualmente cierto es el efecto de la posición planetaria y estelar sobre la conciencia el cerebro es un universo lleno de estrellas y al igual que el universo extracorpóreo crea campos energéticos de complejidad espeluznante la posición relativa de los astros altera el contenido energético de cada quantum de espacio por lo que la experiencia debe variar de acuerdo con tal alteración si bien es cierto que la ciencia todavía no cuenta con un medio exacto para establecer la influencia de los astros sobre el comportamiento humano un bosquejo de tal conocimiento está contenido en la información astrológica en los años por venir se desarrollará una ciencia de interacciones energéticas entre el hombre y el universo la cual utilizará como herramienta el conocimiento de la morfología de campos y sus recíprocas influencias si la experiencia surge como resultado de la interacción de dos campos energéticos y la organización del espacio se determina en gran medida por la posición de los astros este conocimiento por venir nos hará dueños de nosotros mismos en una medida jamás imaginada antes 13 la experiencia de la unidad antes de la intervención cerebral todo es una sopa energética indiferenciada nada hay en esa sopa que hable de la diversidad esta última es creación humana y como tal debe entenderse de fundamento como aspecto básico de la realidad todo es uno y el mismo ser nuestras separaciones son tan arbitrarias como nuestra sensación restringida del ego cada ser humano es parte de un solo ser cada flor cada pájaro y cada piedra son manifestaciones de una unicidad que se nos escapa pero que forma la raíz de todas las cosas lo que nos acontece y lo que pensamos es parte de un patrón global que trazamos al unísono con el resto del universo nada es accidental y todo está regulado por una inteligencia fantástica de la que somos parte toda la concepción del campo neuronal interactuando con la organización energética del espacio lleva hacia la consideración de la unicidad cualquier aplicación de los principios mencionados en esta obra será fructífera y valedera solo si se realiza con la consideración y la conciencia de unidad el arribo a la experiencia del uno del ser global es la conciencia más humana y por tanto divina esta es la conciencia de la nueva era y del nuevo hombre la conciencia de la pertenencia a un solo ser la conciencia de unidad con todas las entidades que con nosotros habitan este universo